muy bien como ya sabéis o deberíais saber se está jugando el mundial de basal ya estamos en semifinales verdad si hoy a la tarde se ha jugado un duelo de la madre patria rusia entre colette pilotada por plage y simus por not so empty yo he visto la partida sé cómo va a acabar pero este este señores no así que os la van a comentar ellos y bueno empezaremos un poco hablando de del setup que es lo que estaba haciendo ángel cuando lo pillé infraganti y de las bandas ya que ángel dinos cómo va el setup de partida bueno la estrategia para esta ronda es break the line con un despliegue estándar se va a ver cuatro marcadores de estrategia en el centro que hay que empujar hacia la mitad de la mesa contraria al final de cada turno pensando por el segundo como todas las estrategias puntuarás un punto por cada marcador estrategia que tengas completamente en la zona de en la mitad enemiga del campo y dos puntos y un marcador que esté a 8 pulgadas o más del centro cuenta doble y en el pool de skins tenemos a asesinar que va a ser bastante simpático con un simus y una coleta a ver qué sale de aquí clean jump research mission let them bleed detonate charges y vamos bastante variadito hay un poco de todo tenemos bastante de matar diría yo o de estar vivo como puede ser clean jump un poquito de marcadores de intriga como puede ser detonate charges que es algo que colet podría hacer muy fácil y bueno let them bleed eso pasemos está bien y research mission que para la banda de simus también debería ser bastante sencillote por el tema de que se trae al efigico mejor y después en tema listas tenemos la lista de colet las pasamos otro día por mal y fue iberia pero tenemos la lista de colet que es todo en keyword sorprendentemente tenemos a colet con las tres palomas mecánicas tenemos a casandra tenemos a carlos dos de los tres henchman de colet porque ahora tiene uno nuevo que es el enga toro tenemos a la enforcer angelica durán que viene con el solstone caché para que no la mate sismos de un tiro básicamente tenemos el corifiduet y dos manikins que supongo que está un poco pues para hacer el take the heat cuando venga simus y pegue el pistoletazo y que le meta los ocho daños al maniquín y que no se los meta a una miniatura más importante y después para la banda de simus tenemos a una banda que es completamente lo opuesto es como le llaman los rusos de super best friends que son modelos que ya son buenos de por sí fuera de contexto entonces tenemos así mus con de whisper y el copycat killer tenemos a manos uno de los mejores henchman que hay en resus de forma independiente a anna lovelace otros mejores henchman de resus que viene esta vez con el great spirit touch para tener regeneración 2 hacerla más dura me parece que muchas piedras invertidas ahí nosotros tenemos una north por el tema yo creo que es un poco por el tools for the job y la efigie con la mejora para convertirse en emisario que supongo que ayudará bastante a bloquear sus marcadores de estrategia con los con los coffee markers los marcadores de ataúd y para hacer temas de research misión y por último un necropunk que está ahí pues bueno para empujar cosas básicamente si a ver la lista lleva mucho salto y el antisanto ya está todo está dicho yo creo si yo creo que no le daban las piedras ya para meter directamente el emisario y y hacerlo de porque creo que con la efigie todavía no puede hacer lo de los coffin para no 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 la mejora de la efigie es no poder usar piedras o sea la habilidad de la efigie es no poder usar piedras a su alrededor la voz no a ver la vez la efigie de resus pues básicamente lo que va a hacer es buscar posicionarse al principio para luego crecer es lo mejor que puedes hacer y si probablemente es que a base de meter mejoras y llevar todo fuera de keyword pues se ha quedado pelado de piedras y no le daba para más porque lleva en cuántas piedras 6 lleva a 6 piedras juega simus 5 piedras juega colet sí pero bueno colet como tiene tres más que son igual igual si le hubiera quitado la mejora a anna igual sí que le daba 6 bueno se quedaba con cuatro piedras bueno igual va justo igual y va a ir muy justo muy justo cuatro piedras yo lo que no sé es si compensará pagar 3 a mí ana me parece buena pero 13 pedrolos por ana para poner la regeneración 2 ojo cuidado son muchas piedras de dios y ya a ver también viendo esta lista hemos dicho que había claim jump si entonces vamos eso es no lo puedes plasear tiene stat 6 armadura regeneración 2 vamos si ana no va por el medio está perdiendo tiempo ya eso es cierto es muy probable que de aquí venga eso si a la parte aparte por la mesa que no sé si se ha enseñado todavía un poco pero la mesa creo que donde tiene la zona más para que haga los places simus es después bueno pero ese es por el medio igual también es una forma también de si se va a colocar por ahí intentar tomar el control de esa zona y que no pueda no ir plantando y hacer los intercambios estos chungos que hace la señorita colet al puesto changos y lo de aparecer y desaparecer eso es habrá que verlo la verdad es una es una lista curiosa si es que no sé no sé es lo único sabes lo que se me ocurría digo va igual se quiere plantar en el medio con ella y también te genera ese aura y en medio que dices pues mira aparezco y desaparezco por ahí por el medio con los los hilos esos metálicos que hay con con simus y que no me pueda coger ella y hacer de repente un presto chango y me lo mueve y me lo pone aquí para que luego reciba lo que no está escrito a ver es que también es un buen pic contra colet por muchos sentidos pero especialmente por el corifé porque entonces no se puede despegar y volverse a pegar mientras esté a 6 pulgadas de ana también sí 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 y eso fastidia bastante no no bueno está claro a ver se vea lo que van a jugar cada uno porque una es una banda ultra móvil la de colet con los dos maniquís casandra que tiene lo de tienen imbol angelica que tiene lo de un friendly performer se mueve carlos vázquez que tiene la acción gratuita también de me empujo 5 no sabe personalista ultramóvil que va a jugar mucho los puntos de estrategia y la otra va yo creo que va a intentar hacer esos puntos ya sea de let them bleed y claim jump o yo yo creo que ha puesto un let them bleed y claim jump un research mission y claim jump sí porque research mission si haces que la fiche sobre iva en los dos últimos turnos lo puedes hacer está garantizado o sea si sale el emisario full en en turno 3 no le no le has matado porque le tienes que haber matado antes al emisario ya no te ya no vas a tener tantos recursos con si juego si hicimos juega a matar claro no vas a tener tantos recursos como cuando empezaste y podías apuntar al emisario de golpe le tienes que bajar 10 vidas hard to kill más complicado bueno 6 vidas 6 vidas sí pero bueno se cura 2 eso es si si no contamos que tiene un anus claro claro para curarlo también sí posiblemente no vamos yo yo lo haría o sea es que le estás dando a un señor mucha mucha vida y bueno él en general me parece una mesa que la idea de ana de estar en el medio es buena pero al final no deja de ser una obra negra los siglos no le van a afectar si lo pensamos también es decir puedes rodear los siglos haciendo places no puedes entrar directamente en medio bueno pero puedes hacer un place al otro lado de un silo y luego ya ver qué haces siempre tienes la opción o sea pero bueno contra colette me parece una idea acertada ana en general me ha sorprendido un poco el necropunk y no haber traído a un dandy o a una de las de las de las si las que son buenas si las dosis por porque al final te cuesta lo mismo que el necropunk joder y no es que simus tenga robo de cartas para poder asegurar ese lip del necropunk al final es por lo que lo quieres claro veremos cómo funciona yo normalmente también cuando juego cuando juego simus por ejemplo la última vez que lo jugué si llevo el emisario llevo una betenoir o sea porque el cadáver no sólo te sirve o sea el emisario te sirve para sacar zombies los también son marcadores de cada vez desde donde sale la betenoir pegando o sea cargando y empezando a masacrar entonces a mí eso me gusta si vas a la pegada y le da mucha movilidad a la betenoir también sí porque entonces la betenoir se convierte en una mini de tres acciones que tanto te vale para ir a pegarle a alguien como para empujar un marcador de estrategia dos veces ojo eso sí sí o sea porque cargó interactúo lo que posicionas bien interactúas lo pones en base contacto contigo pero del otro lado interactúas otra vez eso es entonces por eso o sea habría que ver también porque las elecciones a mí la betenoir tampoco me parece excesivamente mala contra la banda de colette porque mete distracted y tienes un positivo al ataque de base yo quizá hubiese tirado más por una por una betenoir gastando algo gastando más piedras claro pero no me parece nada mala no no para nada o sea la nurs me desubica un poco supongo que sí que será por el tools for the job es una habilidad muy buena pero sí porque ahora un poco pero seis piedras para eso pero para curar cosas tienes alternativas o sea y para quitar condiciones que también lo tiene tiene el trigger la nurs me parece que tienes otras cosas entre sus también o sea para pagar seis por o sea está pagando siete por una nurs puede pagar siete por sloth y prácticamente todo lo que llevas no muerto o sea manos es no muerto necropunk es no muerto ana no bueno no puede curar a ana vale pero ya tienes una generación 2 puede curar a ana pero le da slow no le puede quitar el slow claro a ver no es no es mala idea la nurs por por lo que dijiste tú el tools for the job está muy guay y poder quitar las condiciones si cola te pone ahí mucho distracted o te pone un stand sí 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 o sea la nurs no me parece mala elección quizá a lo mejor en otra en otra combinación o a lo mejor o a lo mejor no llevaría a manos no sé depende de qué estrategia quiere seguir con manos manos es muy duro y es muy bueno y qué opinamos de la lista de colet eso es mi pregunta estaba reventada o qué pasa coleta a ver está jugable o sea no está no la han tirado al pozo de los malos o sea coletes de hecho estaba tan bien que el nerfeo tampoco las tampoco la ha matado no porque encima luego le vino la ayuda del distractor o sea recibió palo pero al final fue menos palo porque el distractor subió entonces si seguramente si el distante tuviera seguido como estaba antes de gaming browser probablemente el palo habría sido más fuerte pero pero bueno a mí a mí me parece que sigue siendo buena pero bueno a mí el quitarle el esos tomos impresos para defensa que le hacían me río en tu cara pues pues le ha venido bien porque al menos no vas a ir tan a lo loco vas a tener que tener cuidado y encima que cuántas piedras lleva cinco cinco bueno posible todo también dependerá si consigue colarle algo le hace quemar piedras rápido sobre todo para turno si consigue hacerle quemar piedras en turnos 1 y 2 puede hacer que lo pase mal en a partir de ahí en turno 3 4 5 si no tiene piedras para protegerlos con un simus que sabes que te empieza a colar disparos de 8 años disparo de ocho años a colet la deja claro tanto claro por eso te digo es decir el tema y no es uno que van dos o sea claro si consigue quemarle las piedras en turno 1 y 2 se le puede poner muy de cara a de sus pero bueno claro todos depende al final de cómo juegue cada uno lo que consiga colar y lo que consiga hacer en los primeros turnos a mí lo que más me sorprende de la lista de colet es no ver a una silent one que debe ser la mini favorita de plaques de arcanistas con el con el magical training si por la parte es siempre recuerdo su sexto de youtube public you don't know how to play it exacto ya sabes estar jugando una así lengua no sabes o estar jugando hoffman o no estar jugando a malifo era eso era lo que solía decir plaga sí sí tal cual y me ha extrañado es que claro pasa que ahora mismo no recuerdo como casi no juego yo sabemos casi no como no jugar canista si no los he enfrentado muchas veces le habían nerfeado mucho al raider porque había limitado habían limitado el coste por lo que no puede reactivar el dueto así que no tiene nada vale está por ahí vale vale es que está porque va extrañando por eso precisamente digo joder qué raro porque para reactivar el dueto pero sí sí es verdad habían puesto el coste no era sólo la distancia de 8 para abajo y a ver llevar el dueto y el jinete sólo se hace cuando podrías hacer eso después no tiene sentido llevas uno llevas otro sino no son demasiadas piedras porque estamos hablando de 23 piedras dominis está complicado y encima y eran de 3 pero claro ahí te hacían la la máquina de matar no que era cuando ya hay 20.000 activaciones de eso el tema y además es que si lo piensas bueno no sé si había vendetta en esta creo que no no porque voy a decir también para las listas en general esos dos bichos tan grandes les viene muy mal porque te limitan mucho las opciones de misiones o sea porque es que no hay ninguna miniatura más cara que el dueto quizá no ven masters entonces si es que es más que es más caro que una viki tío son literalmente que la nueva no que la nueva dos corifes no pero la nueva son las dos vikis y es el máster más caro creo creo que son 16 y la vieja son caras también 16 creo que eran también bueno pues listos para empezar pues está la audiencia pues creo que hay seis gentes no tiene preguntas no no por ahora parece que no hay preguntas luego si tal os interrumpo para os las dejo por el chat interno de esto pero si hubiera sido el mío habría más gente aprovecha y hostea y supiera si supiera hacerlo lo hacía ahora mismo 480 p de calidad que tenga la tira con eso deja de jugar al basal en el microondas a ver no sé qué tal se verá aquí porque es un vídeo vale a ver qué a ver qué onda pues nada venga partida cuando queráis poned play en vuestros vídeos cuando ya ya pues venga ahí está vale vuelta de iniciativas no he chateo ya le causa al heraldo esperad que esto va un poquito nuestro vídeo va un pelín más lento os aviso cuando se mueva la la tipa esta vale vale minutos musicales tiro 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 básicamente por donde lo estamos viendo nosotros nosotros lo estamos viendo de forma interna ya han volteado iniciativa ha ganado los resus y creo que está obligando a activar a plaga primero y primero a se activa el heraldo de angelica durán que es durante la la star face del turno uno se mueve cinco pulgadas seis pulgadas sí sí pero todavía en el en el vídeo en directo todavía no se ha visto pero si pasará el volteando el 11 en 8 en ti plas decide que no chatea ya lo tenéis y 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 yo ahora mismo estaría en el minuto 6 46 yo si no me equivoco ahora voy a hacer el 7 Sí, sí, vas muy rápido, sí. ¿En qué estáis vosotros? Yo estoy en el 6 ahora mismo. 6. Sincronizado más con el stream en sí. Sí, sí, yo también, 6. Decidme un segundero y así lo ajusto. 6, 15, 6, 16. 6, 16. Vale, ahora voy en el 6, 30. Sí. Vale. Más que nada por la pila de Descartes, ese 4. Sí, sí, sí. Sí, bueno, 3 de carneros. Sí, 3 de carneros. Ahora sí. 4 cartas en la pila de Descartes. Eso es, vale. Bueno, pues ahora ya ajustamos todo bien, entonces. Todo esto, por si alguien no se percata en el stream, por lo que sea, y está diciendo qué despliegues más raros, han elegido las bandas laterales. Sí. O sea, el despliegue estándar clásico, digamos, sería face to face abajo arriba, ¿no? Es lo que hace todo el mundo. Ellos han elegido la perpendicular. Y por lo que veo, bueno, hay que comentar como anécdota, que creo que lo habéis, no sé si lo habéis puesto en el grupo de Iberia o no, estos dos jugadores son vecinos, ¿no? O son, juegan juntos en físico. Y ya están en turno uno, ya se están comentando las posibles misiones que ha elegido cada uno. Ya no sé si se están tentando a ver si le pilla uno al otro con la conversación. Ah, ya sé por dónde vas. Es un problema, ¿eh? Es un problema conocerte en este tipo de juegos porque al final ya no solo las estrategias, sino dices, ¿qué vas a coger? A ver, ¿qué vas a coger? Sí, sí. Como estás jugando esto, creo que has elegido esto, ¿eh? Y te lo dejas caer así, a ver qué te responde. No, o simplemente, por ejemplo, nosotros llegó un punto en que era de, Más cerca de claras, no sé cuál, Zoraida, pues ya sé cuál es tu lista. No porque fuera Zoraida, sino porque sabes qué lista va a utilizar esa persona. Sí, 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 totalmente. Bueno, se acaba de mover el corifé duet, al moverse el manequín lo sigue, con la habilidad que tiene cada vez que se mueve un performer, él se puede empujar hacia el performer y se acaban de separar en dos. Y además así deja el manequí ahí para protegerlos. Claro, ¿por qué? De Simus. De siete daños los mata. Sí. Pero automático. Ahora es Anna Lovelace disparándole a una paloma, creo. La que está al lado del bidón, ¿verdad? Sí. Bueno, bidón, silo, cosa. Sí, el silo este de... Sí, el silo. La teta derecha. Sí, la teta derecha. Y la ha reventado. La ha reventado, bastante esperable, creo que tiene Willpower 3 o algo así. Y además burló para ir con el mismo palo a robar una carta por el estadio de Oponen de Anna. Y Plagg también robó una carta por al morirse la paloma que tiene el Demise Expendable. Sí. Y lanzó a la otra paloma al mismo sitio. Lástima, lástima que no fuesen vivas. Si no, ahora mismo son un maile zombi ahí. Sí, he revisado justo porque no estaba seguro. Pensaba que era constructo, pero tenía que revisar si era constructo living o... Pero no, no, sí, sí, solamente son... No, porque además el trío lo lleva impreso. Siempre que pasa a Anna con el disparo lo zombifica, así que... Y ahora manos haciendo un poco lo mismo con la paloma de arriba. No, si se quita rápido las palomas le va bien, o sea... Sí, es como quitarle piedras a Colette, básicamente. ¿La de arriba sí ha activado o no? Sí, sí. De hecho tiene activadas ya las tres. Ah, claro. Es que si no iba a ganar fast. Pero le ha hecho la traquistancia, ¿no? Sí. La ha matado las dos. Pero es que la ha matado con un uno, la ha ido de puta madre. O sea, de momento... Tienen buenos volteos. Ahí sale el leap. Y se vuelve. Y se vuelve para atrás. Curioso. No me esperaba yo esto, ¿eh? El terreno de los cactus es con silin, ¿verdad? Sí, son como bosques. Son bosques normales. No tienen nada especial. Vale. Es que como la mesa han decidido que tenga, pues, nieve y trópico, pues es como muy rara, ¿sabes? O sea, es como... Es Texas cuando se congeló este invierno. Sí, sí, efectivamente. Falta una palmera por ahí o algo. A ver, lo bueno de manos es que manos sí que puede hacer eso, ¿no? Es decir, me muevo, disparo, salto para atrás, porque luego en el siguiente turno es salto, cargo, te doy con el rango 2, no me puedes cargar. O sea, tiene muchos trucos, tiene cosas. O sea, bueno, está bien, porque si no tienes a Angélica ahí, que te puede meter un par de daños que no te van a gustar, tienes a Carlos que también te puede meter un par de daños que no te van a gustar, te puede poner distracted. Mejor jugarlo seguro. ¿Carlos no tiene el Drown into Flame? Tenía un truco de movimiento. Sí, el de la acción gratuita, se empuja a 5 y gana un fuego. Es que entonces te va a llegar el Carlos a pegarte, porque se va a pusear en vez de cargarte para burlar tu Extender Ridge y pegarte un beco en la boca. Y como mete Burning ya te está jodiendo la regeneración, luego no mola eso. Ya está tomando ya el flanco de arriba. Parece que Plagg está tirando hacia los flancos, porque los maniquins también se están escorando hacia abajo. Y Angélica y el otro maniquín están por arriba. Carlos puede tirar al medio, pero lo tiene mucho más fácil Not So Empty porque tiene Asimus ahí. Entonces, ese marcador si quieres es suyo, porque puedes saltar directamente sobre el marcador. Pero hay una cosa que me he dado cuenta bastante jugando Break the Line, es que mover los marcadores rápido en turno 1 o turno 2 como muy tarde, plantear varios, te libera bastante las acciones para después. Pues, porque si no, si dices tú, bueno, hasta turno 2 no tengo que empujar 1, después tienes que andar preocupado en turno 2 de a ver cuál empujas, de que el otro no te lo empuje de vuelta y mil cosas diferentes, cuando si ya lo haces en turno 1 es en plan, bueno, pues turno 2 tengo yo la ventaja de que el otro tiene que jugar a empujar al marcador mientras yo puedo jugar a matar. Sí, le acaba de decir Plaja, no uso Empty, es que ahora dice, remember I know where you live. Es que ahora mismo, claro, el problema es que no podamos ver las auras, pero ahora mismo Simus, no sé si puede llegar ya directamente al, llega a los dos estrategies, incluso al otro silo también, creo. Sí, 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 llega al segundo silo, puede ponerse a uno del silo, por lo que va a estar tocando el strategy market, seguro lo puede empujar, ha hecho con eso dos acciones, puede disparar y otra movida, si es que tiene 4 pegadas, Simus. Es que, o sea, es gratis. Lo único que si elige tirar al strategy market de arriba, disparar a la paloma sería complicado, también gastar un disparo de Simus para la paloma es un poco ridículo. Se ha vuelto a formar el corife abajo. Y se ha pegado ya para el siguiente turno. Sí, el corife que tiene delante, un necropunk, que es el necropunk que más hostias va a recibir de la historia, porque, pobrecillo. Hay que tener mucho cuidado con Simus, que en una activación se te baja al dueto, como tenga mano. Se está comentando justo él, además, que no tiene muchas líneas de tiro ahora mismo. Es que, claro, todo depende de lo que tenga en la mano. Eso es. Bueno, lo que tenga en la mano o lo que vea con su... Con el wispa. Con el wispa. El susurrador. Estoy muy feliz por perdita. Qué trampas os traen al gremio. Madre del amor hermoso. ¿Y eso qué está OP el puto gremio? Lo peor es que está OP por los cambios de los gating crowds. O sea... Bueno, a ver. Por el enline-ed code también. Ya te digo. Ya te digo. Y esos stats medios de 7, bajos de 6 para el gremio, son increíbles. No volvamos, por favor. No volvamos. No lo siento, Abel, pero esto es así ya. Cuando tú estés en el programa hay que comentarlo. Hay que comentar el stat medio de 6. El stat medio de 6. Mira, mira. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Voy a mirar aquí a la señorita Colette. 5 o 6. Con tantas auras, el Carlos Vázquez parece que se va a convertir en un sol. Eso es Super Saiyan, tío. Joder, qué lástima que no tenga el puñetero ataque, lo estoy diciendo. Y el gran puñe llameante de Carlos Vázquez. Carlos se puxea. Chequea cómo se menea. Tienen que sacar una versión de Carlos Vázquez de Estruenos y que tenga el Hoku Tonoken. Uf, ahí van un 12 y un 13 de carneros con la Nursh para curar a Simus. Solo tenía que haber esperado una activación. Bueno, es que ya no le quedaba más activaciones. Claro. Bueno, el copycat. No, ya está activado ya, creo. Por eso está en rojo. Creo que básicamente vibró y no hizo nada más. Yo suelo aprovechar en general la movilidad del copy. De hecho, muchas veces es el salvavidas de Simus. Sí, sí. Lo de algo chas y aparezco a tu lado. Sí, también por... O sea, porque parece que no, pero el gilipollas con la escopetilla pega. Yo no, el otro día, que además me di cuenta de que él puede hacer que todo lo que él mate cuenta como que lo mata Simus. Y como Simus tiene el The Whisper, la mejora de The Whisper, ¿no? Sí. Pues roba una carta si el copycat mata también. Porque como cuenta que lo ha matado Simus. Eso es, eso es. Y tiene un track de 2-3-4 en la escopeta o algo así. Sí, sí, sí. Con un stat bajo, pero... Y ricochet. Y si te mete un carnero o... Si te da, te da. No, no, coño, que... Bastante pega para su tótem. Y se aprovecha también de Redchapet Killer. Puede ir a positivo cuando están trabados con otro Redchapet. Y no, al final, le fire. Me ha sorprendido. Pensaba que iba a utilizar el maniquí para mover el otro... A lo mejor. No quiere que Simus, que todavía está por activar, le pegue un tiro al dueto. Sí, pero me pensé que se pondría por detrás, siguiendo, ¿sabes? Estando todavía a dos del dueto y interactuar para moverlo. A lo mejor su objetivo no es el de abajo, sino intimidar y luego ir a por el de arriba. O sea, o a por el de arriba y a por el de abajo porque se va a partir en dos. Aunque uno no puede interactuar porque es invocado, así que... A lo mejor quiere mover a Cassandra ahí para interactuar con el de estrategia y no quiere dejarla fuera del aura del maniquín. Con lo cual, si pone el maniquín abajo, Cassandra se quedan pelotillas. Claro. Y el tema... Bueno, le va a dejar las últimas activaciones. No ha gastado los pass tokens, se los reserva para tener la iniciativa. Y con razón. La iniciativa con Simus, a lo mejor es la diferencia en que un bicho muera o no. Entonces, normalmente te lo guardas. Ahí tienes el aura, Abel. Ahí está, sí, sí. Justo cuando lo ha puesto ya ha dicho, mira, ahí está. Llega perfecto. O sea, sí, sí. Sí es que llega muchísimo. Mírale, mírale ahí. De hecho, puede cargarse ese maniquín, mover y interactuar. Con el marcador de abajo. Pero el marcador da concealing, ¿verdad? Sí, el marcador da concealing. O sea, que le interesa mover, interactuar y disparar. Uy, está preguntado por Cassandra. Espérate que todavía... Que va por ella. Sí. Ahora dice, aquí no hay maniquín para protegerla. O sea, esas tres cartas que debió de ver, ¿sabes? Porque como si ves una chusta, no preguntas cuánta defensa tiene un Hedge. ¿Sabes? Efectivamente. Te apareces ahí, matas una paloma de mierda y interactuas con la estrategia para ya intentar ver algo mejor el turno siguiente. Pero debe de haber... O debe de tener la mano cañita brava, ¿eh? Intenciones ocultas. O ha visto un Red Joker ahí que va que... ¡Bum! Es un Red Joker... ¿Puede sobrevivir Cassandra a ocho daños? Sí. Ha estado piedra, pero... Sí, pero con Red Joker serían... Nueve. Serían nueve, ¿eh? Igual ni con la piedra. Bueno, a ver, a ver. Tienes que gastar dos, una para poner un negativo y otra para prevenir y rezar que no te salga. Que no le salga el doble severo y, bueno, que no salga el Red Joker. Y que no te salga... Y a ti necesitas que te salgan dos. Sí, pero Simu lleva focus también. Sí. Entonces, va a ir probablemente straight por el focus. Si le pone un negativo dos cartas y le ha visto tres. La del ataque y la del daño. Incluso... Mira. Fallo, negro. Vale, gasta dos acciones. Está disparando al maniquín. Vale, no debía de haber tanto. Bueno, un 13. Un 13. Vale. Maniquín muerto. Sí, sí. Seis de daño, pues... Vale. Qué inesperado. ¿Quién podría haberse imaginado que Simu se iba a matar a alguien? O sea, tenía vistos el 13 y el 11. Y el Red Joker. Y el Black Joker, ¿no? Y el Black Joker. Sí. Joder, no sé. Yo no sé si habría disparado a Cassandra. No creo. Es mejor quitarte una activación. Sí. Es que... Porque a Cassandra, con esas cartas, no lo vas a matar. El maniquín te aseguro es que lo matas. A Cassandra no lo vas a matar. Eso es verdad. Eso es verdad. Pasa que a Cassandra, si la dejas de repente con tres vidas o así... Sí, pero ha retrocedido. ¿Por qué? Porque está jugando a lo seguro, el Simu. Sí, sí, sí. O sea, está jugando, pausadito, al ritmo. Mira, Colette va ahí ya. O sea... Pero esto, Chango, en la... En la NURS. En la NURS. Pues la NURS creo que lo tomamos 18. Sí. Sí. Acá no puede invocar la paloma. Claro. Esa es bastante... Es bastante bonita esta. O sea, Colette debería haberse placeado al lado de la NURS, pero... Como la NURS... Como está Ana... Claro, no puede hacer plays. No puedes, entonces solo se trae a la NURS. Ha jugado el aura de Ana contra su Ana. Sí. Es algo que vi yo hacer una vez también con... Ah, mierda. Los chuchos de Hotman, los Hunters, con algo similar. Porque tiene lo del Pounce in the Chest. Sí. Colette le pega con la espada al Sword Trick, le hace 3 daños... Y se tierra a ella. Y adiós, NURS. Pues nada. Dos daños y le mete un mínimo. Sobrevive. Tiene otro ataque, pero... Está diciendo que nunca le funciona. Hostia, yo vi la otra partida de Plag. Pues mira, funcionó. La NURS está viva. De momento, le iba causando el otro ataque. Sí. Reposition. Breath of Fire. Ahora sí que... Adiós, NURS. Chetea 14, obliga a Plag a chetear. Vale. No hay Black Joker. No Black Joker, amigo. No Black Joker. No Black Joker, no party. No. 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 El maneguín no ha hecho nada. La siguiente era el negro. Bueno, para la gente que escucha, que no escucha, le pidió que se sacara la siguiente carta a ver cuál era. Y era el Joker, amigo. Sí, sí, sí. Ya se va a tiltar. Cajo en la leche, no me la mataba con otro. Bueno, de momento, el intercambio es favorable a Simus. Se ha llevado dos palomas y un maneguín. Por la NURS. Colette se ha llevado una NURS. Las palomas son reemplazables. De momento no ha reemplazado ninguna Plag. Y ahora tiene más tokens como para dar a iniciativa. Y ha quemado una piedra. El tema es si consigue hacerle quemar piedras a este turno dos. Para joderle un poquito a... Con la colete nueva que las consigue con un 5 de cuervos. Joder, tío. Liadra. Joder, tío. Es que de verdad es como... Pero, tío. Haberle puesto más dificultad, yo qué sé. No, y la coleta nueva está graciosa con lo de atacar a través de las... De los espejos estos. Está graciosa, eh. O sea, está graciosa. El que me puto flipas el man morning, chaval. Qué trampa. Qué bestia está el cabrón. Que lo estuve pensando, lo estuve pensando ayer, que darle flurry a la rock necromancy es lo mejor que puedes hacer, tío. Le das una excusa para descartarse carta, ganar dos de poison por su fading y pegar de nuevo. Es como... Tío, de puta madre. Un 12 y un 8, ¿no? La iniciativa. Sí. No, y un 10. 12 y 10. Ah, pero sería 12 y 12. Por eso han vuelto a voltear, ¿no? Sí, 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 por eso han vuelto a voltear. Sí, 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 estaba... Sí, y ya es uno para Plagg, nueve para NotSoEmpty. Un pass token para NotSoEmpty y se lleva la iniciativa. Ahora decide qué hacer con ella. Colette está enterrada, recordemos. Se desentierra en base de contacto, ¿no? Ahora que lo han cambiado. Se va en base de contacto con Friendly Performer o Friendly Skin Markers. Sí. Que hay un esquema ahí en medio. Bueno, pero no se puede colocar. En el de Ana no se puede colocar. ¿Por qué está Ana? Y si se coloca bien, puede cubrir a Cassandra y a los dos Skin Markers. Sí, que es lo que está revisando justo. Hombre, es que sí, sí, sí. O sea, es que eso es un sitio cojonudo. Quizá... No, ya te estás pasando, amigo. Ya te estás yendo a la cara del otro. Yo diría que un poquito más hacia la izquierda de la posición actual. Que cubras completamente el Skin Marker de la izquierda. Porque si no, si una parte del Skin Marker no le toca el aura, Colette puede aparecer. En ese hueco, entonces. Va a ir ahí a pegarle a Cassandra. Sí, sí, sí. O sea, va a full. De momento le da. Está 5 contra defensa 6, pero... Asla saca un 6 y Cassandra saca un 5. Y cuidado que va con trigger de enterrar por ahora. O el de más uno al daño. Que lo lleve preso. O sí, efectivamente, el de más uno al daño. Burlaplaja está 14. Necesita un 9, Ana. Ahí lo tienes. Un 9 de máscaras. No tiene trigger salvo el de más uno al daño. Pero roba carta y le mete el más uno. Sí, que son 3. Previene 2, un daño. Cassandra resiste. La lucha sigue. Voy a intentar sacar un skimark. Saca un skimark. Calcula, vamos. Eso es. Y la mano llena. Vale, ha movido Ana ahí, supongo, por el tema de joder al curife. Sí. Sí. Sí, porque así no se puede partir si no sale de ahí. Sí. También Cassandra está en una posición vulnerable por el work environment. Que no puede ser tarjeteado por otros. No va a poder hacer presto changos con Lett ni a Cassandra ni a Barifet. Entonces, ha hecho ahí un... O sea, el movimiento está bien. Lo único que con Lett sí puede salir por los skimarkers. Sí. Ha colocado. A ver, también podía salir por la paloma. O sea, tenía muchas opciones para salir. Aún podemos ver que tiene cosillas. Bueno, es que ahora se ha quedado sin condition removed. Pero bueno. Ya. 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 Bueno. Bueno, espera. De momento, bueno, pero tiene un geal. El geal de mierda de la efigie. Solo no muerto. El detalle ahora es, Simus tiene que... O sea, no obstante tiene que empujar un marcador. Sí. Y que no se lo empuje de vuelta. Y que no se lo empuje de vuelta. Plag. Como me hizo a mí Abel una vez. Muy cabrón. Con su última activación. Un ototo salvaje apareció. Ganó el tamaño de peana del shadow marker más el suyo. Y justo llegó a darle con la punta del dedo gordo del pie una patada al marcador de estrategia. Totalmente inesperado que me dijo un ototo para hacer misión. Sí, que me quedará grabado siempre. Ototo es muy buen misioneador. Sí, 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 sí. Surprise. La palabra se mueve al marcador de estrategia. Lo cual no le deja ahora muchas opciones a Simus de qué es lo que va a empujar. Hombre, a ver qué puede aparecer al lado de la paloma, darle un maletazo y matarla. Tampoco nos probamos locos. Sí, sí, pero vamos. Si lo hace ahora, tiene que entrar al problema de que... De que activa antes que Colette. Activa antes que Colette. Entonces después puede venir Colette con su domain y decir, ah, mira... A ver, es que también te digo que Manos puede llegar al paloma también. Es verdad. Que Manos ha retrocedido y la posición le va a beneficiar. Es verdad. Es buena esa, no me había dado cuenta. Claro. Entonces, desde ahí Manos salta carga. Podría Manos matar al maniquín porque esa también sería buena. También, también sería muy buena, sí. Sí, sí. De hecho, si tienes buena mano, lo suyo sería ir a por Angélica para que el desvíe y gaste recursos. Picket Killer. Se va ahí. Saca Simus. Uh, allá va el disparo. Allá va. Pichum. Ajusta para que no tenga Concealing la paloma. Pichum. Estad 4 contra que de la Dough. Defensa 6 tienes, ¿no? Las cabronas. Hostias. No, defensa 4. 4. Defensa 4, Willpower 3. Ah, vale. Entonces, si bien. Pues a tardar a lo bruto. Sí, sí. A lo que. Tiene que angular bien ahí al Copycat Killer para ganar la línea de visión que no cruce el marcador y que no tenga Concealing. Eso es. Igual hasta le viene mejor ahí para... Bueno, Carlos llega si quiere. Lo que pasa es que no lo creo es ver. Uh, tomo disparo. Tumba. 16 a 14. Nos dos roban una carta. Sí. Sí. Sí, le está comentando justo que puede hacer lo de robar la carta con Simus, lo que habíais dicho antes. Efectivamente. Sí. Que yo si no lo comentáis, no me daba cuenta de esa, ¿eh? No, es que lo vi el otro día. No sé. Estuve viendo todos los cuartos de final, vi todas las partidas. Ah, el de Simus Misaki. Sí, el Simus Misaki. Qué carnicería, por Dios. Yo creo que Misaki no jugó bien ahí, ¿eh? No. Bueno, es que yo también estoy empezando con ella todavía, no la controlo mucho, pero hubo cosas que no terminé de entender en la partida. Sí que vi alguna cosa que yo decía, hostia, está buena esa, o sea, bien jugado, ¿sabes? Me gustó el play ese que hizo, que a lo mejor yo no hubiese dado cuenta, pero después no me gustó. No sé, le faltó chichorra y además se olvidó también de un par de, se olvidó dos veces de lo de cuando mato a alguien gano fast con un par de menis. Joder, es que eso, hostia. Y yo creo que eso al final le costó bastante la partida. Sí. Y después vi la partida de Plag contra el otro ruso, contra Schofer, y la verdad es que Schofer, que jugaba a Zoraida, jugó bastante mal. Acaba de interactuar con Cassandra. Sí, la Cassandra tiene Don't Mind Me. Vale, vale, vale. Interactuó dos veces y también tiene la habilidad de Celebrity, así que cada vez que interactúa le puede dar un Distracted a alguien. Sí. Vale, esa es la metió ahí. Ha hecho un Interactuar, porque tiene Don't Mind Me, Nimble Walk, y Interactuar otra vez para volver a mover el marcador de estrategia. Ah, no, ha entrado toda una vez para soltar un Skin Marker, perdón, la primera. Sí, y la segunda mover el marcador de estrategia. Sí. Revisemos qué misiones había, porque no había ningún Spreading Out, ¿no? Hay un Detonate Charges. Hay un Detonate Charges, sí. Detonate Charges que es muy fácil de hacer para la banda de colecta. Con tanto Don't Mind Me. Sí. Y además ahora mismo ahí Ana que ya está, ya ha movido, soltarlos es sencillito. Es que de hecho ahora mismo la Core IP, si simplemente interactúa y lo suelta, ya le vale. Bueno, pues mira, el negro ponga su algo. Lo que pasa es que a ver cuánto dura, porque ya también... Me he pegado una pata al marcador y lo he devuelto para atrás. En la misma posición exacta. Sí. Se lo piensan, ¿eh? ¿Cómo veis la partida hasta ahora? ¿Quién tiene...? ¿Hay alguien que tenga ventaja? Porque yo no estoy muy atento, la verdad. No diría yo... O sea, Plagg tiene un marcador adelantado, ¿vale? Eso es ventajoso, pues ya obviamente, o sea, tiene todas las papeletas para que si no mueves lo puntúe. También tiene uno de abajo a huevo, que es el del Corify, por lo que también va a tener otro para mover. Es decir, este turno va a puntuar sí o sí. Simus está más ahí tembloroso, porque no ha movido todavía ninguno. Bueno, sí, ha devuelto uno al medio, para que no cuente, y forzar al Corify a interactuar, o a un maniquín cuando se transforme. Pero claro, no puede hacer la transformación del maniquín, entonces va a tener que interactuar antes, si lo quiere mover. Ahí está un poco ventajado. No puede salir por ninguno de esos dos de abajo, Colette. Y va Simus ahora, ¿eh? Sí. Y a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que ahora mismo... A ver a dónde va. What the fuck. ¿Va a interactuar con ese, quitarlo, o...? No sé. A ver, ese cadáver está en la mitad de la mesa. Como tenga fuego en la mano, puede matar al Corify. Porque dos máximos de disparo de Simus no lo salva ni Dios. O sea, ¿qué tiene? 10 de vida, armadura 2. Pero defensa 7. Bueno. Y Plagg tiene 6 cartas en mano todavía. Sí. Es muy arriesgado. Ya. También incluso podría, así en plan locura, aterrorizar a Ana y mandarla contra el gueto para que le trabe. O es también... Tiene Don Maimí. No, no. Yo creo que haría eso. Yo saltaría el marcador de estrategia, lo empujaría para forzar a Colette a traérmelo de vuelta si quiere denegarme el punto. Sí. Y pagarle un tiro de gratis a Carlos o al Maniquín y cargártelo, sacártelo del medio y que sea lo que Dios quiera. Porque Carlos es enforcer. No, Carlos es henchman. No, es henchman. Pero, bueno, le obligas a gustar el foco, a gastar piedra, que ya solo le quedan 3. Porque él no reduce con el fuego, ¿no? No, será positivo con el fuego. Eso te voy a decir. Vale, empatada en el marcador, sí. Y se lo va a comer el Maniquín, así que totalmente vale la pena. También descartó una carta, que fue un 8 de cuervos. Ojo, cuidado. En esa mano hay salchichas. 17-16 para los volteos de ataque contra defensa. Como decimos, concentra el primero. 8 daños. ¡Bum! Lo convirtió en chocapic. Sí, sí, sí. O sea, uno menos. Te quedan 3 piedras y ya no tiene... A ver, espera. Si hemos saltado, interactuado, disparado... Concentrado. Hay concentrado. Concentrado, disparado. Las 4 acciones. Bueno, me iba a decir, se deja una acción. O sea, qué cagada. Bueno, no queda Maniquís. Este turno está siendo de película de vaqueros. Todo el mundo callado, mirándose a los ojos. Sí, sí. Decimos que es el más rápido que la pistola más grande. O sea, es el puto Clint Eastwood. ¡Guau, guau, guau! Ahí sale Colette. ¿Qué vas a hacer, Colette? Dios, qué bruta me parece Colette 2, eh. Y la de Dolores de Cabeza, que va a traer a todos los teos, a todos los organizadores de torneos, con lo de que las palomas pueden hacer acciones como si fuesen Colette. Me parece una cosa muy loca. Y si la paloma es invocada, ¿puede interactuar con un marcador de estrategia? Si la paloma ataca a alguien y Colette tiene Distracted, ¿cómo funciona? Dios, es que yo, la verdad, ni lo sé, ni lo he mirado, pero me parece que hay tantos agujeros en las reglas, en esa interacción que han creado con Colette. Colette, no, ¿cómo es? Palomas haciendo acciones como si fuesen Colette, que le va a romper la cabeza a más de uno, siendo yo el primero. Es que dijeron, joder, a ver, ahora que la hemos nerfeado tenemos que volver a las cosas locas con ella. Ostras, lo que me sorprende es la cantidad de tokens y de markers nuevos que aparecen con los masters estos. Sí, 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 sí. Menos mal que quería simplificarlo todo, eh. Y va a acabar con M2 esto. Pues vamos a volver a meterte aquí todos los, ¿sabes? Quitamos condiciones, pero generamos tokens. Y verás cuando llegue la Wave 5, tengamos 7 versiones de cada master y digamos, a ver, espérate, ¿cómo juego a War Machine? Déjame abrir MK2. ¿Qué marcador soltaba cuál de los masters? Espera. Se vuelve atrás con la activación de Colette, te parece. Sí, estaban ahí pensando, en plan, lo hago, no lo hago. Ahora mismo me estoy dando cuenta que Manos está muy libre para ir y pegar una buena, ¿eh? Sí. Ya no hay maniquis para proteger. Y luego el emisario. Que va a entrar pegando a Pepos. Imagino que el emisario sea la última activación para poder ya posicionarlo bien. Entiendo, entiendo que es la idea. También, es que Angélica no, no lo tengo muy claro ahora mismo cómo pega. Carlos es el que sí puede cargarse, le fije seguro. A Angélica no tengo, la verdad, nada claro. No, Angélica no. Angélica creo que es un 2-3-4 y lo que tiene es un Shockwave que pone Distracted, si no recuerdo mal. A Angélica con la espada, no, espera, que está leyendo a Cassandra. No, Cassandra con la espada peda. Sí, 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 2-3-4, sí. La efigie tiene armor, así que 1-2-3. 1-2-3 y Hard to Kill. Y el Shockwave también, sí, solo pone Distracted, no hace nada más. ¿Qué hizo en turno 1 la efigie? ¿Por qué eso no tiene ni siquiera un foco? Quedarse ahí. No tiene ni siquiera un foco, que es lo que me sorprende. Claro, es que me estoy dando cuenta de eso, digo, joder, al menos se podía haber concentrado. O sea, es que me concentro y... Que tampoco lo tenía el Copycat Killer. Ya. La verdad es que no sé si él se está apuntando las historias estas en la app. En la app, a lo mejor, no sé. O sea, es... No creo, porque el Necropag lo tiene. Sí, y Ana tiene los Distracted ahí, o sea... Sí. Eso es porque se los habrá puesto Plagg, seguramente. No sé, no sé. A lo mejor dijo paso, no tiene ni idea. Pero un poco... Ya, pero bueno, a menos haces... Claro, a menos haces foco y no haces nada más, pues vale. O activas el cero por si te vienen. También. Tú activas lo a cero, haces un concentrarte y... Sueltas un Skin Marker, que total. Claro. Sí. Porque Colette no tendrá el trigger este de... Que creo que lo tiene Molly. Que o te quitas un marcador o te comes daño. No. Pero Colette cuando te entierra, después te desentierra... Con un marcador de intriga. Con un marcador de intriga. O te desentierras tú con un marcador de intriga, ¿no? Te desentierra ella en base de contacto con un marcador de intriga. Pero no es marcador aliado de ella. No, no. De los tuyos, de los tuyos. Sí, entonces igual ahí atrás no lo quieres. Pero bueno. Claro. Sí. No sé. Un concentrar, joder. Un concentrar por lo menos. Sí, un concentrar y la bonus. Y ya está. Y la tercera. Pues bueno, pierdes una acción si no te quieres mover por miedo, pues... Vale, el Corify se ha movido. Y ha movido el Strategy. Y como no puede hacer el Place, pues ahí se queda. Pues mira, solo con eso ya le he jodido activaciones. Sí. Y... No sé si ha gastado el... El Pastoken. El Pastoken. Sale Colette. O de momento. Porque le quedan de activaciones a Angélica, Carlos y Colette. Y a Simus le quedan Manos y la Efigie. O sea, una activación que no va a hacer nada. Y Manos. ¿Qué Manos? Dependiendo de cómo vaya de Mano. Sí, porque no tiene bastantes cartas ahí, eh. Sí, sí, sí. O sea, tiene cinco por lo menos, ¿no? O seis. Se va a mover. Le va a devolver el marcador. ¿Es ello que Rojo ha ido para el Terrifying? Sí. Sí, creo que sí. Y ahora lo ha puesto Distracted. Lo que tú quieras. Está puesto Distracted. No, era Mental Trauma. Tampoco era... Distracting Illusion no tiene... Ah, bueno. No tiene Tracted daño. Pensaba que estaba con la espada. No, pero la espada ahora hace tres daños siempre. Es verdad. Y como no cuenta como ataque de melee, no lo puedes hacer cuando cargas. Tampoco es... Pero con Stamp, porque tampoco... A ver, tiene triggers que molan, pero tampoco tiene nada... Sí, pero al final no es un más uno al daño, ¿sabes? Es de igual. Si te meto ocho daños, casi que me da igual si te empujo o no te empujo, porque igual ya estás muerto. Sí. ¿Y cómo era su desenterrar, el de Colette? Que este siempre lo olvido. ¿Es en Skin Markers o dónde más? Si no, es en Skin Markers. Si no hay Skin Markers, te vas a la zona de despliegue. O sea que podría desplegarse ahora mismo abajo del todo, junto a Ana. Sí. Sí. El Carrión, mira, ahora sí se ha concentrado y ha hecho el aura. O sea, yo lo que no acabo de ver de esta lista, macho... Es que estás desaprovechando el positivo de Simus contra Colette por el Red Chapel Killer. Ignorar Filly Fire. Es que una Doxy solo trabando ya me parecería buena. Es que a mí una Doxy me parece muy buena por el take by the hand, que te permite destrabar a alguien, o destrabarte tú, o trabar a uno de los otros. No sé, a mí una Doxy... Vamos, yo hubiese traído la Doxy en vez del Necropunk. Sí, yo igual. Y después el resto de la lista pasa menos. Es que se mueve también, porque sí vale el Necropunk, se mueve el doble porque es un place. Pero la tipa se mueve tres con una acción que puse a otro. Y es mucho más dura que el Necropunk, joder. Vale, que el Necropunk blando no es, pero la Doxy es más dura. Y queda Distracted con esa acción, con el pulseo de dos, si no recuerdo mal, da Distracted solo con tener línea de visión. O sea, que es gratis, es que no tienes ni duelo, te jodes, te la comes y ya está. Y también te va bien para joder a los de Colette. Bueno, pues Angélica ha movido el skin de arriba del todo, el strategy. Sí, para asegurarse que... Para que no llegue ni con el place, manos. Hay que hacer mínimo un place y moverse. Ah, no, pues sí que llega con el place. No, más contacto no se llegará. Sí, 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 llega. Yo creo que se lo ajusta hacia arriba, pero bueno, igual... Yo creo que llegados a este punto casi le compensa dedicarse a matar y... Y porque, siendo realistas, la banda de Simos no puede hacer cuatro puntos de la estrategia. No. O sea, no hay activaciones suficientes para hacer cuatro puntos de la estrategia. No. Entonces, a lo mejor te compensa no puntuar en turno dos y jugar a matar para que a Plagg no le dé tiempo a hacer los cuatro puntos tampoco. Y después ya harás punto en el turno dos y en el turno... Perdón, en el turno tres, cuatro y cinco. A ver. Si cae con el lip... Uf, me va a caer una buena ahí Angélica. Que va a voltear un trece. Sí, sí. Con carneros. Es que iba a decir, manos, lo bueno es que aunque no cayese justo en el marcador, ahora tendría reposition. Oh, yo creo. Joker negro al daño. Y era un straight flip, ¿no? Además. No, negativo. Lo puso Angélica negativo. Vale, vale. Es que no le ha hecho ni quemar las piedras para reducir. Joder, Plagg, las manitas, ¿eh? Cago en Dios. Doble negativo. Ya no hay... Plagg, Blackjoker, ni el mazo. Ni trigger. Cuidado, que van cuatro de daño. Que van cuatro de daño, cuidado, ¿eh? Y le queda otro ataque, que el anterior era el del sudden strike. Sí. Fueron tres daños al final y... Uh, le sale un doce de... Ha gastado uno de vida para el carnero. Dieciocho contra diez ahora mismo. Vamos a ver qué burla. Necesita llegar por lo menos a catorce. Llegados aquí, ¿por qué no ha cargado? Ah, no, que este no tenía la habilidad de... Mira. Uf, otros cuatro. No, cuatro o no más uno, ¿no? Tres más uno, cuatro. Ha sido un medio. Uf, pues por esa prevención. Uf. Se ha quedado uno. Se ha quedado una tarde, joder. Se ha quedado uno, se ha quedado uno. No, encima manos puede empezar. Te pego. Me doy el reposition. Para empujarme contra el marcador. Gano fast. Si te mato. Interactúo, interactúo. O sea, interactúo, muevo, interactúo. Con el salto. Ah, va Carlos a intentar pegarle al efigie. La va a mandar al guano, de verás. Tiene consilin, ¿no? Sí, pero por eso está usando el foco. 2, 3, 4 con un burning, que creo que es lo que está intentando. Meterle cuatro para que se queden tres. Y ponerle burning. Uf. 13 de máscaras. No lleva a trigger. 19 contra. 13. 12, creo. ¿Tiene 6 o 5? Creo que tiene defensa 5. 4 la efigie, ¿no? 5. 5. 5-4 es. Sí, va straight. Positivo por el focus. O sea, que tiene, y más seguramente tendrá la carta. Ya se ponen 16. Vamos a poner una carta sola. Uf. Pues ahí fue. Ahí se fue. Yes. Pues eso ha sido muy buena de Carlos. Joder. Sí. Ha quemado, ha aguantado ese 13 en la mano, para asegurarse. Sí. Pero yo, por ejemplo, yo no hubiese chateado, ¿para qué? O sea, si no le iba a ser igual a superar o empatar. Lo puso en el straight flip para ver que salí, para que no fuese positivo. La coña es que volteó de Mazun severo. Que yo creo que esa carta que le queda a Plagg en la mano no es un severo. Yo creo que va a ser una carta baja y que va a descartar ahora. O sea, tuvo suerte ahí con el volteo también. Sí, sí. A ver si descarta. Tres puntos para Plagg, se la queda. ¿Y le va a salir el Joker negro? No. Pues ahí lo tienes. Yo creo que sí. Muy probable. Porque no lo ha chateado. Ha tirado un 8. Si esta carta fuese peor, no se le hubiese quedado ahora. No te vas a quedar tampoco un 9 o un 10. Y hay dos de los que hubiese ganado con 9 o 10. ¿Cuál ha sido el segundo scheme de Plagg? Research Mission y Detonor de Carga. Vale, gracias. Un 3-0 así. ¡Pum! Sí, tío. A ver. Uf. Perder al FG aquí yo creo que le ha... O muy bien le salen las cosas a partir de ahora o Plagg tiene la partida en el bolsillo. Porque Simus tiene una lista con muy pocas activaciones. Sí. Es que era todo muy caro por el Out of Keyboard. Decíamos antes el combo del Corifé y el Caballo y el Jinete de los Arcanistas. Que eran 23 piedras que se hace muy caro. Te come media lista. Y es lo mismo que le ha costado Ana y Manos. Sí. Ana con las mejoras son 13 y Manos son 10. Sumas 23. Sí, 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 sí. Claro. No, yo no... Yo hubiese metido una Beto Noir personalmente. Porque, por ejemplo, ahora ese marcador de cadáver que tiene ahí... Es una Beto Noir que carga automáticamente por salir y puede interactuar e interactuar. Yo al Not Show Empty... Y por lo menos le hubiese puntuado algo, ¿sabes? Sí. Yo al Not Show Empty lo veo un poquito perdido. Creo que está jugando a reacción de lo que hace el otro y le está pasando por encima. Es que yo creo que no puedes jugar a la reacción con Colette porque tiene demasiadas opciones. Nunca vas a acertar realmente qué va a hacer. Que tiene menos gente. Está jugando en reactivo. Que no le va muy bien. Segundo turno 3-0. Sabes, yo creo que jugaba pensando... Él la jugaba a los cinco turnos. Él pensaba, si consigo llegar a turno 3 ahora con la efigie... O sea, ahora el emisario... Ahora estaba en función de meterle presión porque el otro tiene una sola piedra. Ahora Simus puede empezar a matar y tiene esas manos y tal. Pero claro, yo creo que no contaba con que Carlos iba a poder cargarse a... Pero es que el emisario es muy bueno como para no elegirlo al principio. O sea, yo veo muy pocos escenarios en los que el emisario de los Resus concretamente lo vaya a utilizar de forma... O sea, de efigie, de transformarlo. Porque es que desde el turno 1 es útil porque te da movimiento. Tiene ataques que meten Injured. Con Blast. O no la invocación, simplemente pones dos pilares. En la parte de arriba de donde están los silos. Y por ahí no puede pasar nadie salvo Colette. O sea... Incluso, depende de cómo los pongas, impides que te mueva a un strategy market. O que aparezca Colette. Pones un marcador de esos encima de un marcador de intriga y ya está. No, encima no puedes. No es drop, es un create. Bueno. Pero pones delante para controlar por dónde sale Colette, por ejemplo, ¿sabes? O pones el zombie y que Colette salga trabada. Yo qué sé, por lo menos que haga algo. Sí, 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 sí. No, que yo también hubiese traído a... Yo hubiese traído al emisario, seguro. Es que aparte, porque sobre todo, no te arriesgas a que te pase lo que te acaba de pasar. Es que ahora mismo, por ejemplo, al Necropunk le han costado seis puntos y ¿qué ha hecho? Nada. Me empujaron un marcador de estrategia que podría hacerlo cualquier miniatura. El emisario mueve seis. Volando también tiene una movilidad buena. Sí. O sea, y da más movilidad a toda la banda. Porque encima no tiene restricciones de si eres no muerto, si eres... No, no es. Todas las miniaturas ganan más uno el movimiento. ¿El emisario con Simus va especialmente bien por algo o porque me estoy perdiendo? Porque los Coffin Markers son marcadores impasables y blocking. Esos marcadores son los que utiliza Simus para saltar. Como encima te saca un cadáver al lado de ese marcador, Simus con el cero se puede comer ese marcador para saltarse las restricciones de cualquier ataque. Es decir, volver a disparar. ¿Vale? O sea, es muy bueno por eso. O sea, porque al final te crea balizas donde puedes saltar Simus de puta madre. Y las crea donde tú las necesitas. ¿Sabes? Porque encima con las Doxies le puedes empujar y tal. Y reposicionar si quieres. Es que no sé, tiene muchos trucos. O sea, me parece, por ejemplo, bien cambiar a Madame Sibel por Ana. En este caso concreto por el tema de Colette. Pero luego, por ejemplo, no tiene más plays esa parte del corifí. Que dice, sí, es una putada que te haga un plays. Sí. También de que se transforma y se destransforma, con el emisario podría haber elegido a Simus para reventar una. Entonces, y le jodes todo el dueto grista. No sé. Yo creo que yo habría afrontado la partida, como dice Ángel, más agresivo. Que mira, al final entre el Necropunk, la enfermera y el carrione Fiji son 18 piedras. Que han perdido sin hacer nada. Claro. Que no han hecho nada en toda la partida. La Nurs que ha hecho darle focus a Simus. Ya está. Es todo lo que ha hecho. Ha recuperado una carta. No sé ni siquiera cuál ha sido. No hubiese sido un 10 o un 8 o algo así. Ni siquiera hubiese sido nada importante. Un toque rojo, que es lo típico que él tiras el Tools for a Job. Y justo en ese momento de ¡Jua! ¿Sabes? No sé. No sé. Esas 18 piedras te dan para meter a... Pues los dos que decíais. Sí, pierdes una activación. Pero es que... No, no, vamos. Yo no pierdo activaciones con mi lista. O sea, al revés la gano. No, no, me refiero. Pierdes una activación de que tienes una mini menos. ¿No? Cambiando esas tres por la Fiji y la Bet Noir. Pero, joder. Es que a cambio te pueden dar esos dos. Sí, pero tampoco metería manos. La coña es tienes que escoger entre Ana y manos. No puedes traer a los dos. Y si vas a traer a Ana con el Gravespeed Touch, son demasiadas piedras. Para eso traete a manos. Y si no traes a manos, metes a la Bet Noir que te hace una cosa parecida a lo que puede hacer manos. No sé, me parece... Y en Lecropang era completamente innecesario. Entonces, si tú empiezas con el Carrier en Emissary... Es que siendo desplique estándar, ¿cuándo yo hubiese traído la Fiji? Si es corner. Porque tienes un turno... El primer turno te da absolutamente igual no tener el emisario. El segundo turno, a lo mejor, pues te hubiese venido bien, pero tampoco lo vas a echar tanto de menos. Y el tercer turno, que es cuando más va a importar, cuando va a estar todo el salseo, ahí ya tienes todo el emisario. Pero siendo estándar, sabes que el otro se va a defender con piedras de alma, porque es que no se va a poder defender con otra cosa de los disparos de Simus, porque es la única forma de defenderse. En la aura del emisario te impide usar piedras de alma, joder. Al enemigo. Sí. Con lo cual te permite jugar a Simus de... Ah, esa que es Cassandra, espera, que mi emisario mueve, mueve. Se pone ahí a tres de Cassandra y ahora viene Simus y hace pum. Y convierte a Cassandra en Chocapic. Y Simus ignora Freely Fire. Siempre de base. O sea, su Red Chapel que le hace ignorar el Freely Fire y si encima estás trabado con una Red Chapel, uno de ese keyword, ganas positivo. Es que, por ejemplo, aunque no fuese el emisario y fuese una veterinaria o una de Doxy, trabada, por ejemplo, ahora mismo con Carlos, como está ahora, tal cual. Ahora mismo llega Simus y a Carlos lo desgracia. Sí. Hablando de Simus, en esta activación básicamente lo movió abajo para dar una patada al Strati. Y se ha puesto delante de un dueto corista teniendo el defensa 4. Bueno. Pero Terrifying 12, ¿no? Sí. ¿Qué willpower tiene el dueto? 5. Necesito a 7. Bueno, tampoco me parece un cartón. Que tiene Ml7, ¿no? Pues me pillas, ¿eh? No sé si tendrá Ml6. No, 7, 7. Está 7 pegando. Hostia, es que te saca 3. Bueno, 4 piedras le quedan, ¿no? Y tuvo que hacer algo, ¿no? Para quitarse el Distracted también. Atacó, imagino. Disparo con negativos o algo. Puede ser. Lo que le interesa Simus es que le falle en duelos de willpower. Sí. Ahora mismo. Pero claro, en la activación del dueto solo se cura 2. Tiene que tener cuidado. Bueno. Tuve que gastar ahora el... Bueno, Cassandra interactuó, interactuó para mover el marcador de estrategia. Y ahora va a hacer lo mismo. Le dio dos Distracted al Lovelace. Y ahora Necropunk hace lo mismo. Tuve que gastar un 12 de mano de máscaras para poder usar el lip. Y doble interactuar para mover el marcador de estrategia de vuelta al campo de Colette. ¿Cómo se nota que le han quitado el palo, chavales? Es que por eso no lo llevaría, macho. Es que solo se puede jugar con Bonistuck ahora. Porque es el único que roba cartas suficientes como para tener ese de 4 a 8 de máscaras que estaría dispuesto a usar en él. Coño, y que a unas malas le invoca. Y a las malas lo invocas, exacto. O sea, yo qué sé. Sí, porque además es el único bicho de coste 5. Sí. O sea, que es OS, luego 6 para el siguiente y los demás 7 y ya está. Y 8 el de Víscera. 8 es de Víscera, efectivamente. Te cuesta uno más. No me va a costar uno más semejante animal. Coste 8, 9 vidas, hard to wound, defensa 5, armadura 1. Lo de reptar, lo de cargar más 2. Cargar más 2, reptar, trigger impreso, de severe injury, onslaught, stat 6, stank. Me cago en la puta, vaya bicho. Sí, sí, sí. Bueno, me estoy dando cuenta ahora. Claro, igual el... No, porque está allí Colette. Que el Copycat podía utilizarse para intercambiarse con Simus. Pero no, no sé yo si... Yo, personalmente, como jugador de Rasus, no hubiese jugado un Simus contra lo que sea de arcanistas. Ni de coña. Ni de coña. O sea... Spoiler. Lo comentan al final de la partida, que eso sí que estaba atento. Y dice que es porque al ser el último torneo lo quería jugar todo con su máster favorito que es Simus. Sí, de hecho, jugó todas las partidas con él. Elección propia, respetable. Otro bicho, otro bicho que lo estoy pensando ahora, que incluso metería, me plantearía meter aquí con Simus. Al puto Archie. ¿En serio? Es que molesta mucho el hijoputa, ¿eh? 10 petrólogos también, no sé yo. Ya. A ver, que yo hubiese jugado con Molly. Yo. O con Kirai. Colette se mueve, interactúa. Hombre, Kirai. Si, Kirai se lo tiene que pasar bien este mapa, además. Y que el Ikirio pega irreducible. Que se le apelan los demises, porque tiene esa de sueba. Tiene bastante condition removal. Efectivamente. Pues tiene un condition removal que tiene protegido. Los manipulativos no... Tampoco fluyen mucho cuando puedes poner un adversario fácil. Efectivamente. Kirai invoca. Es que los gorios, tío. O sea... Y los seis sin haciendo walks para no gastar acciones en andar y poder interactuar e interactuar directamente. Que además los seis sin... Yo incluso llevo dos de base en algunas listas. Sí, sí. Y aquí me parece una idea cojono de llevar dos. Porque se van quedando detrás. Hasta que los juntas con el los log. Para que le vayan protegiendo. Y el los log va dando. Tú, fast. Tú, fast también. Si los matan son spendable. O sea, tiene cosas. Tiene cosas. Me parece... Y casi todo es incorpóreo. Y no tiene para evitarlo. También habría que ver que habría declarado de lista plag si se encuentra una Kirai delante. Delante. Hubiese seguido igual, puede ser. Bueno, se quedan por activar el copycat, Ana y el coripiduet. Y falta por ver qué estrategias ha elegido Vladimir. No sé. ¿Vladimir se llama? Mr. Gretching. Se llama Vladimir y se apellida Gretching. Como los Gretchings de Warhammer 40.000. Vladimir contra Alexander. ¿Quién está jugando? O sea, ¿quién está activando? No tengo muy claro. No sé si será el coripí atacando a Simus. Creo que es Ana atacando a Cassandra. Ana atacando a Cassandra. Vale. A dobles negativos. No hizo, usó piedra para ir a una carta sola. Cassandra la hace fallar. Con un 11. Está mirando a ver si robaba la de antes. No. Y ahora tampoco fallo. Pues menuda mierda de activación. Hostia, te han comido dos piedras. Dos piedras para nada. Dos piedras para nada. O sea. Tienes que tener muy claro qué vas a darle para... Tampoco tienes mucho mejor uso, ¿sabes? Y si por lo menos le metes una Toñaca a Cassandra, aunque solo sea de... Bueno, aunque solo sea que el mínimo de Ana son tres. Ojo, cuidado. Mientras una de tres la dejas a un mínimo de Simus de morir. Sí, sí, claro. No, pero Plagg ha tirado cartón. O sea, ha tirado cartón para defender también, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, por lo menos. Pero igual ahora necesitas esas piedras con Simus. Depende de lo que tengáis. Depende de lo que has hecho. O a ver, a lo mejor Plagg se tiene que pegar la mano para pasar terroríficos. Y luego no tiene fuego para darle. También. Que también, que a lo mejor se come solo una Simus y ya está. No. Va a poner Necropunk a estallarlo. Se activa el Corifé, se come un daño de la entropía del Necropunk. Y usa el foco para pegar a la Necropunk ahora. Y el Necropunk se va a ir al hoyo. Bumba, ejecutar. ¡Hostia! Curioso, ¿no? Sacar los dos un 11 y un 13 de palos opuestos. Pues nada. 20 a 16, creo, o a 15. Sí, 20 a 15. Ah, burla para el Critical Strike. Porque con Mel S7, ¿por qué no? Cinco daños. Cinco. Son cuatro con la armadura. Ah, y ahora va a hacer un Disengage. Para intentar sacar luego a los... Va a hacer la bonus y... Ah, sí, tiene más sentido. No hay que decir ahí... Que vienen. En plan... Porque le dijo... Yoladimir le dijo... Disengage, ¿pa' qué? Que eres Agile y tienes Nimble. Y el otro... Ah, hostia, sí. Se cambia el Copycat. Puedo pegar ahí un disparito a... O ir a trabar al otro para que no le vaya a matar al Necropunk. Puede ser. A ver, puede disparar y... Y moverse después. Y moverse. O sea... Que no es como antes, que el Enano se echaba para atrás con la escopeta. Es como la abuela. Sí, tío. Qué guapo estaba eso. Porque es que eso ya solo lo tiene Filip y Lanani, macho. Sí, tío. Yo no sé por qué se le han quitado la abuela. Eso era muy gracioso. Pero la abuela lo tiene, ¿no? No, no, creo que ya no. 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 Y Filip tampoco. Filip tiene lo de que cada vez que se descarta una carta se pusea. Como lo de antes era que se iba el carrito, ¿sabes? Sí, la abuela lo tiene. Se llama Enruedas, On Wheels. Después de que esta miniatura resuelva una acción de disparo... Vale, sí, es. Tres pulgadas. Sí, 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 sí. El copycat carga al bicho ese. Sin efecto aparente. Sin efecto aparente. No deshaga los ataques. Torífica carga a través del copycat un daño de blaze rush. Y va ahí a finiquitar al necropunk. Sí. Realmente si se hubiese colocado bien se puede llevar por delante al necropunk y al otro. Sí, una hostia en cada uno y tanto que se lo va a llevar por delante. ¡Bumba! ¡Yo que rojo! Ha encantado Bingo. Pim, pip, 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 pip. Mamasita. Pues ha decidido dejar vivir al copycat. No, porque no podía moverlo ya para atacar Al haberlo colocado así con la carga Pero es que podía haber retrasado la carga Sí, sí, eso sí O sea, ahí llegaba 4-1 Vladimir no declara nada Apuntúa Hace el punto de la estrategia este turno Es que no ha atravesado Su mitad Está jugando en su zona Está atascado ahí Con Cassandra Se le está atragantando muchísimo Y Colette está ahí Dale por culo Lo que pasa es que ahora necesita viva No necesita viva a Ana Para detonar Charles No tiene que ser la misma miniatura No, no tiene que ser la misma Vale cualquiera Le vale cualquiera Sí, pero bueno O queda Ana O Simus O Manos Copicate es insignificante Claro Copicate necesita uno de esos tres Sí, pero aunque uno de los tres esté vivo al final Le vale Es que va a ser Ana Es que lo que decíamos antes El Necropunk No ha servido para nada Solo espero que no haya elegido Claim Jam Porque como tenga Claim Jam con Ana Una de Doxy Solo por el Hard to Win Le hubiese aguantado más Sí Y por el Saca un trigger de máscara Se te acabó la activación Ala Eso es Es que fuerzas la máscara Es que lo que tengas ¡Bum! Es como el puto trigger de Zoraida Tío O sea Exacto Y que tienen Que no se les puede cargar ¿No? Sí Tienen el Si me parece Cuestan seis Tienen ocho vidas Hard to Win Disguised Coño Son unas bichas de matar Defensa cinco ¿Sabes? Que ni siquiera es comético Contra la banda de Colette Que no es una banda de disparo O sea Es que sabes que te van a ir Cuerpo a cuerpo Bueno Empate a la iniciativa ¿No? 12-12 Sí Porque ha gastado los pastokens ¿Ha usado una piedra Para robar dos más? Sí En el Noxo Empty Uf Un poco arreglado Con esas dos piedras que le quedan ¿No? Vea Yo creo que ya va la desesperada O sea Eso A ver También puede ser Seis daños a Cassandra Zumba Que acaban siendo tres Con la última piedra Ah no Coño Estamos Es manos a Carlos Sí Pensé que era Ana Cassandra Pero vamos que son seis daños también O sea Sí No entiendo esto Yo hubiese matado a Carlos Está cayendo pegando ¿No? Sí Pero acaba de usar el Siphon Power Por un Para una máscara Porque tenía Porque ha sacado Para que salga el carnero Pues si tiene el carnero en mano Ah Le interesa más Gastarlo para la máscara Y cherear ese carnero Que Igual que si tienes una máscara Vas a pagarte un carnero Pero Al final lo que te permite Es que la mitad de Una buena mitad De un cuarto de la baraja Te sea útil 18 contra 17 19 Echate a Plag Y se ha acabado Y se ha acabado ¡Buf! Pues Qué desastre Pues qué desastre Pero Plag parece que tiene fuego ¿No? O ya está Ya medio folle Porque Ha gastado ya dos cartones Es cosa mía Se ha olvidado del Regeneración De No, no Lo he hecho Pero se ha picado Tres daños Sí Hostia, vale Claro Lee pica de ataque Pues qué desastre Sí Sí, sí No, no O sea Ha salido muy mal Manos ahora está muy vulnerable Tiene ya un burning Lo cual te garantiza Un daño al final de la partida O sea, al final de turno Tiene que hacerle tres daños Sí, sí Ya está Y tiene mínimo de dos Carlos Ahí está O sea Tiene dos ataques La media te dice que le vas Se lo vas a hacer Sí Muy mal se te tiene que dar Que puede Que puede Que puede sobrevivir Manos Puede sobrevivir Pero Pasar olímpicamente de él Darle dos patadas al marcador Y asegurar otro punto También Sí Sí, porque ese ya lo pone En el En el segundo A los ocho pulgadas Creo Con dos Interacts Lo ponen ocho pulgadas Sí Sí, porque encima Carlos Como es Tiene de cuarenta Tiene más Maniobrabilidad Va Ana No le está quitando El Distracted O es que tiene una cantidad De ingente Sí, sí Lo está quitando Sí, sí Tiene una cantidad de ingente Se los ha vuelto a poner Otra vez Casandra Y ha gastado Última piedra Y Plagg tenía otro 13 Y Plagg tenía otro 13 Pero el Mele 5 Tío El Plagg tenía otro Dos treces en mano Le está pidiendo Sin usar piedras Sí Madre mía Ya está Oh, pegándole negativo 17 Pegándole negativo Y saca un 12 Y un 13 A ver Plagg Tienes un 12 en mano Te queda otro 13 No tiene Lo pone negativo Para un mínimo de tres Oh No puede ser O sea ¿Por qué? Diosito ¿Por qué? Qué mal Qué estimaciones Tío Joder Que te salga Doble Severo Al negativo Al ataque Para que después Te salga un Joker negro ¿Sabes? Es en plan Tío Pues que me salga Joker negro Ya de principio Y no me ilusiono Y no me ilusiono ¿Sabes? Y me guardo Todo eso Para lo de después Puf Puf Yo creo Este es un Este es un turno De los que Estás ahí Viendo a tu rival Y te entra Una rabia por dentro Y te cagas en la puta El tío El tío Te tío Que vamos Es como La cabeza Te partía yo aquí ahora El segundo Joker negro Que saca el daño Ya es Y los dos momentos De que había que meterlo Sí, sí Dos momentos De que podía haber Por lo menos Vuelto a la partida Pero no tío Hostias Ahí tiene los dos puntitos El jugador Resú está en la mierda Ya O sea Psicológicamente Está hecho mierda Yo creo que El final del turno 2 Se ha hundido Ya cuando Carlos le ha matado Al efigie Yo creo que Él ya se ha visto Que no Eso fue Sí Esa fue La decisiva Creo yo Eso fue El momento En el que Se le rompe el corazón El fotograma Exacto ¿Cómo es esa frase En this moment He knows He was fucked up ¿Cómo es esto Exacto A ver El jugador de Resus Pues en el fondo Ha tenido Pues yo creo Que una mala elección Entonces ya Cuando sales A la partida Con una lista Así que no Uff Que la verdad Es que no hay muy Por donde cogerla No Ya La mitad del trabajo Está hecho O sea Ya el otro Ya Porque Plagg Va con una lista Que ha jugado Cientos y cientos De veces Vamos O sea Una lista full Keyword de Colette Seguro Bueno Plagg jugando Cientos de veces Con full keyword Eso me suena a mí Bastante raro Pero Empezaría Por algún lado Y se lo aprendería Todo tío Y no ha cambiado Tanto el juego Sí Eso es cierto Que No y a ver Se supone Que este juega Mucho Simus Ya ha dicho Que es su banda Favorita Pero yo creo Que ha hecho Una lista tropical Demasiado tropical Sí Ha jugado Vamos a meter Todo lo que es bueno En resus Y al final Bueno Pues A veces funciona Y otras veces Como hoy No Claro Y yo creo que Sobre todo Ha sido Plagg ha sabido Contrarrestar muy bien Las cosas Es decir Laura de Ana Bueno Pues ha sabido Como torearla Pero yo sigo pensando Necesito saber Cuáles eran las misiones Que tenía O sea Es que no quiero pensar Que tiene un Claim jump Con Ana No porque lo hubiese Hecho mal Desde la primera Activación Es que por eso Es lo que me Es que no sé Porque Ana no se ha movido De ahí Desde el turno 2 Estamos en turno 4 Se mueve menos Que un avión De mármol Ya Es que la gente Dice Ana es buenísima Ana no sé qué Las dos horas Que tiene Los time work environment Y el Y el de no hacer places El gravity El gravity Well Y yo Que sí Que es bueno Pero Es una señora Que mueve 5 Sabes En cuanto se va A una esquina Se acaba Se acaba Ana Ya no tiene nada más Que hacer con Ana Pues se fue ahí Ya no va a volver A tener impacto En el juego No es lo mismo No es lo mismo Ojo a Simus Que le acaba de meter 8 daños Al corifé duet De un disparo Y le acaba de meter Y el segundo disparo Para matarlo Va al corifé duet Y voltea un 13 Y como no estamos Escuchando la partida Cuando le ha metido 8 Le ha dicho Omae Wano Shinderu Y el otro ha respondido Nani Joder O sea Voltea Samus Un 13 De mazo Con su última acción Usando el A cause for celebration Y coge el corifé duet A 2 de vida Estuneado Ni siquiera le da La mínima satisfacción Ahí Coge Saca un 13 Para sumar un 20 Y hacer fallar a Simus El último 13 Que le quedaba En manos El último 13 Además justo La única carta Que lo salvaba Si Bueno Y el red Que no lo ha visto todavía El red Si ha salido Ha salido al principio De todo Cuando le pegaban Manos a Carlos Si Si ha salido De manos Pegándole a Carlos No al revés No 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 Ha salido De Ha salido A Carlos Si Creo que si No no Ha salido a manos Que le ha metido 6 Y Carlos hizo un prevenir Y previno 3 Si Si Puede ser Si Ahora estoy dudando Ahora estoy dudando Bueno En cualquier caso Dos cartas De 35 36 Veo ahí en ese marcador Si De 36 Que lo hubiesen salvado Y ha sacado una de las dos Es como Hostias Eso es coña El héroe El copycat killer Le da a Cassandra De momento 10 Contra 7 Con el trigger De descartar una carta A ver Oh Empate 11 Dos Dos pupitas Ya ha puesto Desesperado Bueno Por resulte que está teniendo Plaga Habría puesto el copycat Junto a Simus Y le vuelvo a disparar Al colipe A ver si me lo cargo Pues tampoco era mala idea Que ya total Dices Pues si cuela Cuela Y si no Pues es que ya da igual Es que ya da igual Es que mira Esos dos daños A Cassandra Pues mira Mataban al coripe Claro Que te quiten lo ha matado O sea Corifei Colette pasando el Terrifying Contra Simus Con un 12 Madre del amor Hermoso Flash Que le has hecho a ese mazo Porque están todos los severos Ahí arriba Me cago Ha volteado 20 cartas Y 10 de esas Han sido severos Sí, sí, sí Me cago en 10 De hecho El estado mental Del resu Ya ha sido De desmoralizarse Venga La coña Ya Porque Colette quería hacer ahí Presto chango Con el corifé Pero no puede Porque el copycat Es tamaño 1 Entonces Ana puede ver El corifé Claro Es la La colette más valiente Del mundo Pasó el Terrifying Pegándose contra Un enano Con tijeras Pero qué es eso Dios mío Que ha sacado Y lo reventó Lo más pequeño Que ha sacado De las últimas 5 cartas Ha sido un 9 Es que Es que Madre mía Y lo más alto Que ha sacado Su rival Creo que ha sido Un 8 O un 10 Algo así No, no Sacó El doble 13 Aquel que se fue a la mierda Pero Pero que hay otro 13 Pero cuántos 13 Dejaban a jamás Vamos Este era el último Este era el último Ya Dios Es que Esta es la coña Por la que A mí no me parece Ana Un buen Tan buen pick Para Colette Porque Vale que Ya de verdad La vuelta A tomar por culo Cuánto Cuánto distante tienes Pues te hago un place De Una barbaridad Hasta luego Ana Ya no vas a poder hacer nada más En toda la partida O te hago el sword trick Te entierro Y te mando de vuelta Para hacer un despliegue Bueno Let them bleed Acerte una ¿Cuál va a ser la otra? Pues la otra Es que no tengo ni idea Como sea Clay Dice Plagg Pidiendo perdón Por tener demasiada suerte Esta partida Ostras Ostras Es que Uff Pero Vladimir También le dice Que ha jugado mejor que él Y que tenía una Una crew mejor Bueno Todavía podría empatar Que sabemos que no Pero Por puntos Todavía hay No O sea Si Si Plagg Le da un telele ¿Vale? Si 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 Todavía hay posibilidades Si se empiezan a meter goles en propia Ya no hay prórrogas en M3 Como había en M2 Si Si Eso a mi siempre me ha gustado mucho A mi también Porque Y me gustaba mucho la habilidad de Tara De Bueno pues espérate que lo vamos a arrepentir A ver si sale Uy salió O Pues jugamos sexto turno Uy Séptimo Como van 5-2 ¿Verdad? 5-2 Si Ha puntuado Let them bleed No suerte Y empezamos el turno 5 ya Si Acabo de ganar Seguimos la iniciativa Con un 12 Y ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Te he ganado la iniciativa Y ahora que Dice Radimir Bueno Te he ganado la iniciativa Pero ya no sé Ya no sé qué puedo hacer Claro Es que Ganar la iniciativa Solo está bien Si tienes un plan Ahora mismo La cabeza De Not So Empty Es un bloque en llamas Es acabar el turno Su plan es Venga Su plan es matar a los Cosimus Exacto Matar a los Cosimus Y por lo menos te vas a casa Medio contento O no tan triste Es que no creo Por lo menos Maté esto Bueno tiene el Distracted Solo uno Puede Colette No tiene rango de tratamiento ¿No? Sí, dos Te traba dos Es que sería Dispara a Cassandra La mata Deja un cadáver Corre para allá Corre para allá Y le dispara Le corifé en la boca Hombre Tiene ese corpse Que está ahí en mitad También para utilizar Ah no Pero es a dos Es que no llega Ah bueno Sí, sí Se teleporta Mira le haces un Terrorize A alguien Para quitarte el Distracted Y ya que le den por culo El Distracted Y después pegas el tiro Y después quitas el corpse Y pegas otro tiro Y después Pues no sé ¿Pero cómo quitas ese corpse? Claro Primero te tienes que teleportar Es que ya gastas demasiado Pero no puedes teleportarte Que necesitas un blocking No hay Los Strategy Markers No Ah no son con feeling Claro Con feeling impasables Es verdad Es verdad Es verdad Siempre me olvido No pues que no Ni siquiera te puedes teleportar Pues nada Y por eso Y por eso Simus Molaba más Con la misión del carro Porque el carro era blocking Y por eso necesitamos Al emisario Perdón Tienes La de las Corrupted Ley Lines La de mover la pelota Que Sí Sí O sea Simus es el mejor Es el mejor catcher ahí Porque es como Me pongo aquí chaval Estirarme la pelota Y mientras tanto Disparo Claro Claro No vas a disparar Con Simus Si no disparas en algún turno Estás haciendo mal O es el último Y no hay nada que matar Y tienes que hacer Tienes que poner Dos marcadores con Simus Al final va con manos Sí Ha usado el leap Le ha salido el trigger De pegar una toñaca Y ahora manos Le carga Pero con la primera toña No le ha dado Para variar Al final manos va a morir Por sí A sí mismo Se va El sepucu Ahí intentando Matarle a Carlos Y Carlos riendose en su cara Ya le dice Gasto la carta más alta Que tengo Ya como diciéndote Mira Ya es que me da igual Vladimir pidiendo por doble severo Ahí para matar a Carlos Pero no ha funcionado ¿Cuánto se movía? Carlos dos Matterfly jump Tres Con la danza De la muerte De la llama Se mueve cinco Sí, sí No, con el tango De la muerte Se está próxima Así Y luego te da Un sopapo Así Yo le ponía una pida Le pegaba un puño en la boca Y me iba Nunca me había fijado La cantidad de Don't mind me Que hay en la puta banda de Colette Es increíble Es brutal El de Tony Charges Lo hacen Sin querer ¿Sabes? Y la coña es que Muchos de los que tienen Don't mind me Tienen movimientos O sea Como la puta Cassandra Que es Don't mind me Pago un marcador Pero a la vez Un marcador Que me va a dar puntos Pero a la vez Esta miniatura tuya De aquí de la esquina Gana Distracted Que ese es lo que le ha hecho A Ana Es lo que le ha hecho a Ana Son trece piedras Ana ha ido moviendo Los marcadores Y la ha cargado Que la ha metido ya Seis Seis Distracted Al final Ocho Distracted La ha puesto Ana Es que ahí Cassandra Debería haber muerto Por Simus O sea Para mí Hubiese sido Objetivo prioritario Porque la misión Le favorece mucho Es que ¿Cómo va el detonar Echar 10 Ahora para el segundo Dos marcadores De intriga ¿A cuántos? A dos pulgadas A Ana Dos marcadores De intriga A Ana Sí Es porque no se lo puede hacer A Porque de ahí La pobre no va a salir A malos No se los puede hacer Y porque Ana No puede escapar De los prestos changos De Colet Y Colet no se mueve Se la va a traer Todo el rato Entonces No va No va a salir de ahí Ni de coña Porque le da para salir Del bosque Y poco más Ahí va Carlos Carlos que le acaba De sacar un 13 Pegándole a manos ¿Cuánto más va a meter Más burning? Por si acaso ¿A positivo o severo? Tres daños Dos burning Y un distracted Vamos que ha muerto Porque ya se come en manos Dos daños por burning Está comentando Y veneno Y están ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pómero todo ya ¿Bailar? Black ya está Pues ya no sé ¿Qué más hacer? Total Ya tengo un marcador De cada tipo aquí Para intentar apañar El segundo punto De Research Mission Sí Podría poner la pira Y tener otro Es verdad Es verdad Por tener Claro Lo que pasa es que A lo mejor No tiene el seed De tomos Pero A ver A ver Si si nos mata Alguien Oye Si si nos mata Alguien Va por Casandra Va por Casandra Venga Si tiene dos buenos tiros Se carga a Casandra Y al Coripe Bueno Bueno A ver Seamos optimistas Yo creo que Ahí no ha visto Cosa muy buena Porque Está riendo Está riendo Dobla de Vir Y digo Bueno Tal y como está Yendo su partida Yo creo que Dice Mira ya Bueno Seguimos Va Para la Casandra Para ver Que pasa Y estoy Estoy pensando Ahora incluso Acordándome De la habilidad De Ana De detonar El zombie Que te puede Servir Para tirar Los zombies Si Y explotarlos Haciendo Trece de daño Con un dolor De movimiento Y llore de uno Joder O sea Las cartas Son tan malas Las que ha visto Que él está haciendo Un terrorize Esa Colette Que tiene Ser in countenance Para quitarse De ellas Un 7 Un 3 Y un 10 Oye Pues el 10 No estaba mal Ahí Pero no era para matar Que Clash Tiene cuatro cartas Todavía Y Y tres Serán treces Va 18 Simus Cassandra 16 Debió de concentrar No? Sí Concentró Se sirve Se sirve Tira Se ver Boom Boom Volatiliza Cassandra Joder Qué mano Es que me cago en la puta No, no, no No había nada Pues no tenía el Black ¿Eh? No tenía el Black O lo tiró al principio De este turno Y no me fijaron No, no Al principio De este turno No lo tiró Tío Un Black Joker Por lo menos Por lo menos No Ni el ataque Ni el daño No me suena Por lo menos En los últimos turnos No le vi Black Joker No, no Pero vemos ahí Ya Un Dos Unos Un dos Un tres Un seis Un diez Con diez Esas manos Nada No Bueno Que ya estaba la partida decidida Pero bueno Sí Necesito saber Cuál es el segundo La segunda misión Que tiene Ya Estás obsesionado Tío Sí, sí Es que quiero saber Es que no Para saber Qué era lo que he intentado hacer Mighty Six Dice Poderosos seis De movimiento Si es que puede poner Todos los marcadores Y luego Que haga colecto ¿Pero esto es chango? Sí Al final Siete puntos Están comentando Siete puntos Para Porque no puede hacer Los dos O sea No es capaz De moverse Estrategia Dos veces No Los de estrategia Ya los tiene Tiene cuatro marcados Estrategia Hace cinco puntos Se lo subía La de estrategia Este turno Lo que no puede hacer Es el de Tony Chargers Porque mandó Ana a Cuenca Para que no molestase Se está arrepintiendo De haberla mandado Tan lejos ¿Pero qué necesita? ¿Dos o tres marcadores? Dos marcadores Creo que son dos pulgadas De Ana Pero Colette no ha activado ¿No? O sea Puede interactuar Ahora con una Podría interactuar Con el dueto Interactuar con Colette Y traer Y colocar a Ana En medio Con presto chango Puede poder Poder Sí O sea A lo mejor Lo que pasa Es que le coinciden Todos los marcadores Y toda la pesca Puede ser Y para el de Tony Y para el research mission Por eso no puede Robacarta Es 11 Están jugando los dos Con las manos reveladas Ya for fun Ya no hay nada que hacer ahí Así que Flip Y sale un maniquín Y ya está ¿No? Porque había concentrado Para disparar Con el Sí Que no fuera negativo Ok Es verdad, no. Como la de tuya, su acción gratuita que nunca usan, que es la de mover la coreografía, se mueven todos tres para estar cerca ya de todos los corpos. ¿Era eso le coincidían? Entonces tiene que destinarlo de abajo para el research y con Colette hacer el detenit. No sé cómo hacerlo, tiene tres acciones. Una tiene que ser un presto chango, Ana va a tener concealing. Lo va a intentar con el skim que está arriba a la izquierda. Madre mía, estoy viendo tantas horas que me está dando un... Tres Colettes, nada, va a intentar hacerle el presto chango, el false reality a Ana para ponerla entre los dos marcadores. Sí. Vale, está junto al strategy. El maniquín se mueve y saca un skim marker. Sí, ya está, ya le vale ahí con poner ahí el skim. Se mueve y pone el skim. No, ni moverse, ¿no? Yo creo que ahí mismo ya poniéndolo ahí ya estaría dos. Sí, 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 está cuatro del otro. Ah, sí, 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 ya estaba haciendo un lío con las auras, sí. Sí, 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 simplemente tiene que interactuar. Sí, sí, es que el proyecto decía que tanta aura me está volviendo loco. Ocho punticos, bueno. Ocho, dos. Ha dicho que iba a buscar los puntos y ha ido por él, ¿eh? Sí, 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 sí. Ocho, tres. Tres, ¿de? La segunda de Lettenbleed. Ah, es verdad, claro. Bueno, solo hay una mini que esté a tope de vida. Cierto, cierto. Pero ¿cuál es la otra? ¿Has dicho cuál es? Están comentando que Black no se acuerda de la última vez que fue capaz de ganarle al Simus de Vladimir en una partida y le dice Vladimir que en Gaining Grounds 2, que es más fácil para Colette ganarle a Simus por todo el tema del Distracted y la capacidad que tienen para interactuar sin que se la sudan, dos la todo. Con todos esos don't mind me. Sí, a ver, eso se nota. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Sí, pero ¿no van a decir cuál es su segunda misión? Me cago en la leche. No lo recuerdo, se queda un rato charlando, no sé si está grabado eso, pero se queda un rato. Bueno. ¿Unas conclusiones rápidas de esto y cerramos ya o ya cerramos directamente? Vamos a hacer unas conclusiones. Research Mission era, a ver. Research Mission. Uf, madre mía. Parece a mí eso, como he comentado ya, me parece bastante, tienes muy pocas activaciones como para hacer Research Mission. Pero ya no es solo eso y no tienes ningún generador de marcadores. El emisario. Bueno, sí, claro. El emisario fue la clave. Bueno, la efigie. Sí, ya fue lo que dijimos, era el punto de inflexión cuando se la mataba. Sí, sí, cuando se la mató la efigie antes de transformarse, eso fue el punto de inflexión. Ostras, pero si quieres hacer Research Mission. Sales con la efigie directamente, o sea, con el emisario. Claro. Que es que en turno 1 ya puedes poner un marcador ahí, en el lado enemigo. Y ya tienes encima puntos para que salga Simus ahí donde él no se lo va a esperar. Claro, es que no sé, o sea, al final el que sobraba era la putana, porque ya vimos que hizo entre un poco y nada. A ver, le condicionó un poquito algunos places, pero es que para eso… Le condicionó el Corifí, que lo mismo te condiciona el Corifí, que Simus se centre en él. Claro, o sea, es que le quitas Ana y… Porque al final el Corifí es ágil y tiene Nimble, con lo cual es en plan, oh, estoy aquí trabado en el aura de Ana, pues déjame que me muevo 6, me salgo del aura y sigo haciendo cosas. Sí, 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 de hecho, si no se fue un turno fue porque no quiso, no porque no pudiera. Yo, a mí, Ana, es que ¿cuántas piedras hemos dicho que eran? 13. 13 piedras. 13 con la mejora. 13 piedras que eran para meter a la pete no a… Que fíjate que ni le han pegado. Porque ya han visto que era un gasto de recursos que no necesitaba, dices, y me cargo todo lo demás. Es que es eso, ¿para qué le vas a pegar? Rango de melee 1, que no te amenaza excesivamente, que tienes ágil con Nimble. La otra tipa don't mind me, me dio que distrae. Y sobre todo en el momento en el que no ha conseguido reventar a Cassandra y Cassandra le ha empezado a meter esos distracted, ha sido como, pues ya estás. En general se ha visto una inversión excesiva de recursos que ha parado Plagg, pues fácilmente. O sea, ya al margen de la suerte, Plagg se ha gestionado mejor la mano, yo creo. Sí. Bueno, las manos que tuvo, tampoco había mucho que gestionar ahí, ¿eh? No, 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 claro. Bueno, pero hubo un momento que guardó cartas cuando manos le estaba pegando a… Angélica. Angélica, que ahí la dejó, o no sé si llegó a matarla o la dejó. Sí, la mató, la mató. Claro, y él supo contener la mano y decir, no, no, yo necesito este 13 para asegurarme que me voy a ventilar a la efigie en la siguiente activación. O sea, ahí estuvo muy bien, que otro igual dice, pues mira, salvo Angélica y la efigie si no consigo matarla, pues la dejo uno de vida y a ver si en el siguiente turno me la consigo bajar. Claro, cosas así. Y ya no solo eso, yo por ejemplo, si tú te ves escaso en recursos o lo que sea con Simus, es porque no te metes un Death Dundee, que te salen por 6 piedras a ti por 6 Simus, es un bicho Disguise, Hard to Wound y otra historia. Y que lo ha jugado además, porque yo le he visto jugando contra, creo que fue contra el Dazzle de, no, contra Misaki, eso es, contra Misaki jugó con el Dandy y le sacó provecho. Bueno, a ver, luego llegó Toto y… Un señor con Rulles porque le ignora el manipulativo y lo está lleno. Claro, pero aún y todo le costó, ¿eh? Aún y todo le costó porque tenía al final mejores manos. Y no se le puede cargar, contra Misaki eso va muy bien, tiene Hard to Wound, que quitando Toto, todos tienen un track de 2 y luego saltan a un nivel alto. Pero si te van a meter todo mínimos y tienes 5 vidas, necesitan 3 hostias para darte, pocos te las pueden dar, ¿eh? Sí, sí. Es que estamos hablando a lo mejor de que digas que hay una activación entre a Misaki y matarlo, como no le puede cargar. Sí, claro. Yo creo que es eso, uno de los puntos claves ha sido una mala elección de Minis. Claro. Sí, 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 sí. Y yo creo que incluso ese Deadly Pursuit que da la mejora al de Dandy le hubiese venido muy bien, porque te permite jugar con más riesgo para la Mini que es, por el hecho de que sabes que luego 4 te vas a poder ir. Es que el Deadly Pursuit te viene muy bien, sobre todo ahora en Break the Line. Yo soy un hater del Dead Dandy con el Killer Instinct, porque me parece demasiada inversión para generar 3 piedras, que no vas a generar más. Pero, para la misión que era, hubiese venido bien. Sí. Que además meten Distracted también fácil, porque tienen estas de 5 meter Distracted, que de repente se vuelven locos y te meten con el trigger de más 2 al daño y ese bicho mete de mínimo 3. Y las de Doxys de 4. Una Doxys no se la baja el Corifed Duet tan fácilmente. Eso es lo primero. Una Doxys le puede poner un Slow al Corifed Duet. Fácil. Le puede terminar la activación en la primera hostia, por lo que ya no se transforma. Por lo que ya no se transforma. Exacto. Es que una de Doxys hubiese hecho el trabajo de Ana por menos de la mitad. Sí. Es más, puedes meter las dos si quieres. Y aún te sobra una piedra. Y has ganado una activación, que siempre viene bien para Colette, para enfrentarte a Colette, y has ganado sinergia con Simus. Porque todo lo de Willpower que generen un Red Chapel Model, que no sean las Doxys, se benefician de... El enemigo va con un negativo. De la mierda esta, efectivamente. Los terroristas de Simus, gratis. Pegar a Simus, si está la otra al lado, va a ser negativo al terrorífico. Se convierte en algo muy jodido. Sí. Ana, creo que ha hecho lo único en turno uno, matar a una paloma. Sí. Matar a cero piedras. Yo tengo muy claro, tenía que haber ido por el claim ya. Es que yo pensaba aquí, mira, porque si te metes esas trece piedras, es para meterla ahí en medio. Es para que haga puntos, no para que sea una cosa de disrupción. Tú no metes trece piedras para hacer una disrupción. Sobre todo una disrupción que si fuese otra banda con menos movilidad, pero es que una banda que se la sopla a estar trabado, que se puede mover por ahí y vas a ir haciendo puntos... Sí, pero Ana no vale... Por poner un caso con una miniatura del coste similar. O Toto, si lo metes de disrupción. Porque a Toto no se le anula fácilmente. Porque se pone con positivos, porque mete un montón, porque salta... Ana, en cuanto a entrar en ese bosque, si Plagg lo hubiese hecho antes, Ana, hubiese hecho menos todavía. Y fíjate que ha hecho poco. Gastar recursos. Y gastarle a Plagg recursos, entonces. Es... No sé. O sea, incluso un Sloth para meter Sloths. O una Sibel. Yo qué sé. Sibel, de hecho, viene muy bien porque el dueto corista tiene stat de seis a pegar. Porque en su aura reducen uno de los stats durante la activación de los enemigos. A Colette ya... Ya le cuestan los prestos chancos, le cuesta un nueve en vez de un ocho. Y los terroríficos de Simus aumentan en uno. Tiene cosas. La Sibel te destraba lo que quiera. Y la Sibel, si... ¿Cómo es? Si le pega a alguien que está a la mitad de vida o algo así, tiene un positivo por defecto. Eso es. Sí, si tiene la mitad de vida o menos. Con lo cual te da igual, una vez avanzando la partida, te da igual que te pongan distracted. Y ahora es menos dura. Pero le pones la mejora de regeneración. Y me da que te hace mucho mejor efecto que Ana. Porque además también, rango de melee 2. Por el látigo. Tiene el Scarlet Temptation. Tiene Heart to Wound. Tiene muchas cosas. Terrorífico también tiene. No sé si es... Sí, sí. Yo creo que además, al principio, como hemos comentado, el intercambio de piezas, que parecía que iba mejor para Simus, para la banda de Simus, porque ha matado un maniquí y dos palomas por Lanús. Yo creo que al final no ha sido. Ha sido un mejor cambio para... Pero es que Lanús... A ver, Lanús tiene sentido en la banda de este muchacho de Simus, ¿no? Porque el problema de Sloth, que es un healer mejor, es que Sloth solo se lo hacen a muertos. Sí, sí. Sloth cura a cualquiera. Sí, pero el Fast. Pero también... O sea, la anulación, digamos. No, yo creo que Lanús estaba aquí porque quita condiciones y porque quita Distracted y gana Fast. Claro, pero precisamente por eso yo no he tenido muy claro... O sea, ¿por qué la ha avanzado? Ya, tenía que haberse quedado atrás con ella. Igual que se quedó parado con el tótem... Con la efigie. Y con la efigie, que no avanzó, lo que tenía que haber hecho con ella era lo mismo. O sea, la concentro, hago la de curar, la de dar foco. Y ya está, y se queda ahí. Sí, sí, y se queda ahí, exacto. En primer turno. O sea, necesito avanzar sabiendo que él en cualquier momento me puede hacer estos changos y me despisto, etcétera, etcétera. También se ha notado mucho que Colette tenía muchísimos trucos de movimiento y la banda de Simus tenía cero. O sea, tenía el Necropunk, que ya ves tú, necesita palo, y Simus. Entonces, el emisario te hubiese dado no más de movimiento, las desdoxes, como comentábamos, te hubiesen dado los puses para recolocarte, que se recolocan ellas también. Esta, la Betenoir, también. La Betenoir, si te hubiese dado, sí. Desde los cadáveres que te iban a ir generando por ahí. Sí, pero por ejemplo, yo te digo una Betenoir como te digo un... te digo una Asura Rotten. O sea, la Asura también me cumple mucho la función con Simus, porque te puede sacar un zombie en cualquier borde de la mesa. Entonces, significa que va a haber un borde, que es donde aparecen los marcadores, donde tú vas a tener un doble disparo. Y tiene un Obey, y la Asura Rotten tiene un Obey contra los muertos. Que a Madame Sibel, que creo que tiene... A Madame Sibel y las desdoxes tienen la keyword zombie, creo que van con el palo impreso. O eso era solo los Mines de zombies. Solo los Mines de zombies. Bueno, pero necesita un 4 de cuervos para hacer un Obey. Bueno, y la efigie invoca a los zombies también. Y ella, pero es que... ¿Se lo cambiaron? No, no, la Asura sigue si... Sí, sí, sigue invocando. No, no, que los zombies pueden interactuar mientras los vea ella. Sí, pero bueno, no había mucho de interactuar. Solo el detonate charges. No, y para mover los marcadores. Hombre, y mover los marcadores, tío. Mover marcadores, no, que son invocados. Son invocados, es verdad. Vale, pero en el siguiente turn... No, 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 no puede interactuar nunca con los marcadores de estrategia. Sí, sí, sí. Sí, sí, igual no era tan... No, pero yo qué sé. No era la lista para jugar... Te permite, yo qué sé, trabas Coripi. Sabes, lo trabas al Corifé este... Da igual, el Corifé se destraba. Bueno, pero lo vas puteando, o yo qué sé. No, el Corifé se deshace y ya no está trabado contigo. Y después te carga. O se rehace después y te carga otra vez. No, al Corifé no se le puede parar nada más que con stun o con slow. Porque se lo hereda cuando se separan. Y ya está. Es lo único. Es eso con Ana. Y entonces, ¿qué haces? Metes a Ana y gastas 13 piedras. O metes a una de Doxy que tiene la posibilidad de poner slow. Y, concretamente, no tengo muy claro los stats de la banda de Colette, pero había muchas defensas altas. El willpower como andaba. Colette sé que tiene willpower alto. Colette tiene 6, pero Cassandra tiene 5, Carlos tiene 5. No sé si Angélica tiene 5 también. Me suena. Es que las de Doxy tienen stats de 6 contra willpower a meter distracted. Y los maniquíes. Quitando focus. O sea, quita focus, mete distracted y tiene un trigger de meter distracted a cualquier línea de visión. Podrías haber jugado a hacerle lo mismo a Colette con las dos de Doxy. Y Colette no tiene que quitar condiciones. Eso es. Entonces, tú ahí hubieses aprovechado mucho mejor porque además cuando pegas a alguien con distracted, si te sale el trigger de cuervos, destrozas. Exacto. El unexpected ferocity es más 2 al daño. Más 1 por cada distracted. Es un critical strike solo con un cuervo. El willpower más alto es el de Colette. Pues mira, las Doxy tienen todos sus ataques a willpower y tienen stats de 6. Pues ya iba con un más 1 contra todos. O sea... Y este la bete, joder, que decíamos siempre lo de la acción del cadáver salir por ahí. Que ni siquiera tienes que salir, que simplemente puedes quitar un cadáver para cargarte gratis. Sí, sí, sí. Pero también tiene Trail of Gore. Sí, claro, claro. No, no, o sea... Es un peligro en tierra y bajo el suelo. O sea, es que da igual. O sea, tiene muchos trucos. No, no, no. A mí además me ha parecido raro que no estuviera... Y tiene una acción buenísima. En la lista. Porque es un bichaco que pega. Y aguanta bien, ¿eh? Porque, joder, además ya tiene el palo impreso. O te estunea, que no es imposible. Pero bueno, pero sabes, ya tiene que... Si le estás tuneando a ella, no estás tuneando a otros también. Y si te estunea, te entierras también. Claro, por eso. Eso sí. Pero te estunea. Ya está. Yo la juego mucho con Reba. A mí me gusta mucho. A mí es un bicho que me chifla de versus. Yo hice una demo el otro día. El chico tenía... Jugamos un hardcore henson. O sea, va subando, que era Red Chapel. Y cuando la vi, dije, me cago en la puta la señora esta. A ver, es que le ves el track de daño y dices tú, bah, dos, tres, cuatro. Pero después empiezas a ver los triggers, ¿sabes? Que tiene dos triggers muy interesantes. El Critical Strike y el Mutilate. Y dices, ojo, oye, no está mal. Y después va siempre con positivo. Y puede atracar tres veces en un porno. Es que el positivo ya solo para los Distracted es que ya solo eran... ¿Me metes cuatro Distracted? No me importa. Te pego cuatro veces con una stat de seis normal. Exacto. Es positivo sus huevos, ¿eh? Y cuidado también con el Poisoned Fate. Claro. Que te lo tira, cheteas, comerte dos caños. Es como, uff. Es que te mueres por chetear. Sí. Y tiene el Deja Vu, el trigger. Está muy bien. Bueno. Bueno. Entonces, creo que todos coincidimos que la lista, eso de jugar a los Best Friends, porque sí y no pensar bien cómo vas a abordar la misión y contra qué te estás enfrentando, pasa futuro. Solo puedes jugar los Best Friends cuando uno de ellos es Fugatsu. Es Fugatsu, exacto. Es que es un Best Friend con cualquiera, ¿sabes? Es la persona más adorable del mundo. Claro. Todo el mundo le gusta. Ese golpe en la cabeza lo he hecho un gran amigable. Luego, todo lo demás, es que es un tío que te vale para cualquier tipo de misión, pero los demás, necesitas pensarte bien lo que quieres jugar. Sí. A ver, para mí, por ejemplo, mejores amigos, el pajarraco de los Resus, el emisario, sí. Sí. Afortunadamente, sí. Es bueno en general. Pero es que además, ¿sabes lo peor de todo? Es que la otra partida que jugó este contra Legislato. No, contra Poped Arpa. Contra Poped Arpa, sí. Random. Lo utilizó muy bien. O sea, incluso lo utilizó para hacer, ¿cuál es la? ¿Reset Mission? ¿La de los tres marcadores? Sí, Reset Mission. Lo hizo en un solo turno con él. O sea, primer turno bloqueó un marcador. Un símbolo de autoridad. Sí, un símbolo con los dos cofins. Dice, mira, este ya no lo vas a coger. O por lo menos vas a perder dos turnos. Y en el turno dos, se fue al medio de la mesa, soltó un cofins, invocó del otro cofins a un Miles Zombie, lo mató. Lo mató. Y el Miles Zombie, bueno, lo dejó con Poison o no sé qué mierdas le hizo. Porque antes de matar, no, no, le invocó, soltó un skin marker y mató al Miles Zombie. Ahora, turno dos, ya me he hecho el Reset Mission yo solo. Sin nadie, ¿sabes? Y allí en una esquinita, para que no me molestes. Y luego ya me iré para el medio. Sí, sí, no, no, o sea, es lo que digo. Incluso, por ejemplo, hay una miniatura que me parece infravaloradísima, pero que en esta misión está muy bien de los Resus, que es el puñetero Flesh Construct. ¿Qué tiene Reckles? Pues ya que te traes a la Nurse, pues no está mal traerte al... Hombre, tener un bicho con una regeneración brutal, porque le vas a cargar con la jeringa todo el rato. Exacto. Tienes un bicho con una regeneración brutal con Reckles y que sigue pegando. Que el bicho pega. Sí, sí, sí. Que no hay... Y tiene Ruzzles. Hard to Goon. Por un burrado de vidas, por los siete piedras que cuesta. Ocho, porque lo llevas con Simul, ¿no? Pero que si llevas a la Sura Rock, no le puedes hacer Obase también. Así locamente. Y sabiendo que además es contra... Que no se va a tener ningún Condition Removal, pues si empiezas a meter Poison... Maldita la gracia. Es que creo que mete Poison y además tiene el Butilate. No, tiene... Tiene Puncture, tiene el de Poison... A Puncture. Y tiene algo más que no me acuerdo. Swallow Joe Hall, lo estoy mirando aquí. El de Poison. No suelta marcador y se cura cada uno, dos, tres. Es el de Vómito que ataca movimiento, joder. Que es muy bueno. Tengo que poner un Blast Trip de... Que es muy bueno, o sea... De Strategic Poison, sí, sí. Yo es que ya empecé a hacer cabalas con el nuevo Maldini. Y te construye unos Desconstruz que te devastan. Te revierta. El nuevo Maldini es trampa. Así lo no sé. Ya hay gente haciendo experimentos por ahí con él. Sebastián invoca a cuatros de cuervos ahí. Pa, pa, a sacar perros. Venga. Ya está todo ahí. Ya cómo sacar el máximo número de marcadores para poner todas las mejoras turno uno. La gente ya está haciendo diagramas. Sí, porque encima la acción de meter mejoras tiene trigger de repetir. Contra otro objetivo. Y dices, ole ahí, ole ahí. Haces pum, 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 pum. Y te pones seis mejoras de ocho. Turno uno. Es normal. Es que es normal. Es que ahora tiene tres brazos. Lo hace todo así como más rápido. Y le das la acción. Y puede dar sus acciones. Menos la de meter mejoras. Da sus acciones el maricón. Pero vamos. Yo ya he visto un Rafkin. Hace transfusiones a cuatros. ¿Qué va a ver ese Rafkin? Y es ruthless. Un flex construct pegando como la Rogue Necromancy con seis positivo. Y pouncing strike porque copias la acción y los triggers. Sí. Con cuatro ataques. Ya veréis cuando salga la nueva Misaki. Os vais a cargar. Se comenta, se comenta por ahí cosas. Hay rumores de que... Hay rumores. Queda partida mañana, ¿no? Danés contra ruso. Sí. Mañana o el domingo. El domingo, ¿no? El domingo. El domingo a las nueve, puede ser. Mañana es viernes todavía, ¿eh? Sí. Que aquí de los cuatro o tres no trabajemos mañana, no implica que sea... ¿Quién trabaja? Por curiosidad, ¿quién trabaja mañana? Tú creo, ¿no? Estoy de baja. ¿Yo? Tú tampoco. Nadie trabaja mañana. Nadie trabaja mañana. Ha sido el día hostia que cuadrado, ¿no? O sea, yo libro porque ocurre el sábado pasado, ¿sabes? O sea... Yo libro porque se inaugura el curso académico. Claro, es que es así. Empieza el curso y lo primero que hay que hacer es descansar. Claro. Bueno, tenemos un... ¿Qué era? Lady Justice contra las victorias, ¿eh? Yo que estaba a ser interesante. Uh, estaba muy de hostias, ¿no? De toñacas en las toñas. Va a ser Kilvil. Es Kilvil, a tope, esto. Efectivamente. Ahí hay que poner banda sonora, ¿eh? Y no sé si viste el nombre que le puso el danés a su banda de las victorias. Se llama Putin de Death in Death Marshals. Bueno, creo que podemos ya ir cerrando que llevamos ya casi tres horitas. Eso es. Bueno, gracias a todos los que queden. Si queda alguien, creo que no. Creo que ser vosotros tres los que estáis en el stream. Yo estoy, sí. Yo también. Así que, bueno, gracias chicos por prestaros como siempre. Y el sótano volverá pronto. Yo creo que a final de mes habrá programa nuevo. Ya sabemos de qué va a ser. Y ahí lo dejamos. Levantando el hype. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.